Buenos días a todas y todos. Bienvenidos al Seminario Internacional Situación del Asociativismo, Tecnología e Innovación en la Cadena de Valor Textil de los Caméridos Sudamericanos a partir de experiencias innovadoras de Perú y Bolivia. Estamos empezando el programa de la tercera conferencia, que va a ser Comercialización y Exportación de la Fibra de Vicuña, experiencias comunitarias y papel del Estado. Vamos a tener panelistas y expertos de los dos países, de Perú y de Bolivia, y así como experiencias comunitarias de manejo por parte de las comunidades y una experiencia también de una empresa italiana, que es del grupo Schneider, que tiene su sede en la ciudad de Giela. Y bueno, ante todo, dejo la palabra de bienvenida al ingeniero David Olivares, que es el gerente de Coproca de Bolivia, para la bienvenida a la conferencia. Muchas gracias, Andrea. Y en principio, saludar a todos los presentes en esta importante conferencia. En realidad, la tercera conferencia sobre camélidos sudamericanos. Y bueno, saludar a todos los que participan de diferentes países del mundo, particularmente los países de Europa, también los de Latinoamérica. De manera particular me refiero a los que se presentan a la hermana República del Perú y también a los que participamos del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, indudablemente debo recalcar, debo poner énfasis de que este esfuerzo de ciclo de conferencias de innovación tecnológica en camélidos sudamericanos ha generado importantes aciertos y mucha expectativa, no solamente en los ganaderos, que es el objetivo principal de camélidos, sino también de todas las personas profesionales que hacen importantes labores de manera cotidiana en los diferentes países que estamos participando de manera particular en el caso de Bolivia y Perú. Considero de que estos resultados están alentando diferentes visiones con diferentes expectativas, que sin duda alguna esto va a permitir que se contribuya de manera importante en los quehaceres, en las políticas de cada nación para que esto pueda salir adelante. En ese sentido, sin más que decirles, agradeciéndoles a todos por su presencia, deseándoles éxito en su participación a los expositores y a todos los que vamos a participar en este evento. Quiero darles la bienvenida a este evento y agradecerles por su presencia. Muchísimas gracias por el honor de darme para poder participar al inicio de este evento y desea suerte y que sea de bastante contenido esta importante tarea que ahora se va a tratar sobre el tema de las vicuñas. Gracias, David. Buenos días a todos. Antes de empezar, quisiera agradecerlos por la participación. Hoy empezaremos con la ponencia de Marco Antonio Zúñiga Belando, que nos hablara de la cuestión del manejo de la vicuña, claro, en Perú, y de su comercialización y también de la esquila de la vicuña. Marco Antonio nació en Tipán, Arequipa, estudió medicina veterinaria y zootécnica en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. El inicio de su carrera profesional se dio en el año 1980 en el Centro Agropecuario de Calacala, Puno, manejando 2.100 vicuñas, las cuales se encontraban en estado de cautiverio y bajo la supervisión del proyecto especial Utilización Racional de la Vicuña. Con la creación del CONAX, ocupó diferentes jefaturas de índole regional, llegando a desempeñarse como jefe nacional del programa de camélidos silvestres. A partir del 2005, ocupa diferentes puestos del quéhacer vicuñero del país, siendo actualmente investigador de la Universidad Alas Peruanas en el Centro de Producción y Transferencia Tecnológica Tuipacancha Huancabélica, en el que se desenvuelve en el cargo de subdirector del referido centro y responsable también de la conducción técnica de 1.800 vicuñas. Es necesario resaltar que en el año de 1988 realizó la primera captura de vicuñas en Bolivia con fines netamente biológicos y en el 2017, a raíz de una consultoría internacional, enseñó a comunidades ecuatorianas la captura y esquila de estos camélidos sudamericanos silvestres. Esto era una pequeña presentación, pero ahora voy a dejar a Marco Antonio la palabra para que os pueda presentar el tema. Gracias. Bueno, ante todo, tengan ustedes un muy buenos días a todos los asistentes a esta conferencia. De igual forma, quiero agradecer a los organizadores de este evento por la gentileza que han tenido en invitarme para ser ponente en esta mañana y con la realización de esta conferencia. Fíjense, actualmente la vicuña se ha convertido en un recurso bastante apreciado por los habitantes que están por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Pero, ¿qué pasa? Que actualmente hay... O sea, se está pasando por muchos problemas, muchos problemas en cuanto a su manejo, ¿no?, de este camélido. A ver, entonces, en una forma sustinta, en una forma bastante resumida, quiero decirles a ustedes, quiero comentarles a ustedes sobre cuáles son estos problemas. No sé si es que podemos empezar ya con la vista número uno. La siguiente, por favor. Bien. Problema número uno. Miren, fíjense, todo lo que se consigue con éxito a nivel mundial, todo, todo depende de una buena organización. ¿Qué está pasando con el movimiento vicuñero a nivel que se llama nacional? Primeramente, no tenemos una representación completa, local, regional, menos aún nacional. Y esto hace que el vicuñero no sea, pues, considerado en diferentes actividades del quehacer que se llama agropecuario a nivel nacional. Como si, por ejemplo, lo mencionamos que no hay, pues, que se llama presencia de los manejadores de vicuñas en este quehacer pecuario, como les dije, pecuario nacional. Fuera de ello, no afrontan los problemas del recurso vicuña en forma conjunta, ¿no? Y tampoco no pueden gestionar acciones o beneficios en favor del gremio. Entonces, nos damos cuenta que si no tenemos una buena organización, ¿no? Tenemos una organización institucional, los problemas que tenemos a partir del manejo de nuestro camerino, no vamos a poderlo solucionar. En la siguiente, por favor, ya estamos en el problema número dos, que es el manejo técnico. ¿Qué es el manejo técnico? ¿Qué es el manejo técnico que se capacite en sí el mismo manejador de vicuñas? Otro problema que se ha observado, que no hay una uniformización de las actividades del manejo a nivel nacional, ¿no? Unos hacen de una forma, otros hacen de otra forma, por decir, esto en el manejo. Luego, aplicación obligatoria de las normas técnicas, esto debe ser, que se llama supervisado, y debe de ejecutarse, no esto dentro de lo que es el manejo técnico, porque existen y hay normas técnicas para poder hacer estas actividades. Ahora, hay una cosita que sí se puede decir respecto al manejo técnico, que nos hemos quedado prácticamente con los conocimientos que habíamos adquirido hasta hace más o menos una década atrás, ¿no? Lo que queda ahora es idear y buscar nuevas técnicas para el manejo de vicuñas con algunos agentes modernizantes. Hablándose, por ejemplo, de la utilización de drones en actividades, tanto de conteo de vicuñas, por un lado, y por otro lado, como, por ejemplo, el apoyo a la captura de estos animales. Entonces, habría que ver estas situaciones y esto que se llama mediante reuniones, podemos de repente ver en qué parte nos encontramos con relación a las nuevas técnicas que se pueden aplicar para el manejo de estos animales. Ahí existe un problema tres y de repente es el más delicado que tenemos a nivel nacional. ¿Cuál es la sanidad de nuestras uñas? Efectivamente, se está viendo que, por ejemplo, la sarna, que es una enfermedad que está avanzando fuertemente y está atacando a poblaciones íntegras de vicuñas. Lo más peligroso es que están desapareciendo alarmantemente y muchas, muchas vicuñas por causa de las muertes. Entonces, ¿cuál es la consecuencia, por ejemplo, de la presencia de las armas? Que, por supuesto, no se está controlando en ninguna parte del país. Sigue avanzando. Y eso que se llama lo dicen los datos estadísticos. Se está causando daños biológicos al animal. Por ejemplo, están desapareciendo poblaciones íntegras. Poblaciones que se están focalizadas íntegras. Se está atraendo daños económicos. Muchos daños económicos por la muerte de los animales. Por ejemplo, Lucanas. La comunidad de Lucanas antes tenía un promedio de 11.000 vicuñas. Hoy por hoy no pasan de 4.000. Antes sacaba un promedio de aproximadamente 800 kilos de fibra. Hoy por hoy solamente llega a un promedio de 200 kilos. Todo eso que se llama hace que esta enfermedad debe ser tratada a la brevedad posible y debe que se llama de existir estudios para que se pueda, que se llama, frenar el avance de esta enfermedad. Que es sumamente contagiosa. Otra enfermedad que también está causando muerte en vicuñas es la fasciolatis. O sea, la fasciol hepática. La cual cuando ataca, que sea en este caso al hígado, necesariamente si no se le trata también, muere el animal. Esto se está presentando específicamente en zonas endémicas y donde se han instalado cercos con mucha humedad. Entonces, se ve en estos dos puntos. Y por último, y el más fuerte de repente de todos, es la comercialización de la fibra. Tenemos fibra, pero lamentablemente no hay mercado. Y cuando las pocas empresas que se dedican a comercializar, o sea, a comprar fibra para su exportación, es lo que hacen es, comienzan que se llama hacer una clasificación bastante estricta con relación a la fibra. Y esto hace que los comuneros se sientan defraudados con relación a su esquila. Pero hay que ver también que la estricta que ellos se ejecutan, también que se llama, está llena de errores. Hay un sinfín de errores que se nota cuando hacen que se llama su esquila. Y por ende, que es que cuando uno compra la fibra, vea que se llama que el billón está mal trabajado, mal estilado, y por eso, el rendimiento final de este billón es sumamente que se llama bajo. Esto más que todo se debe a que no existe un método para la esquila internacional. He comentado, debe haber que no existe un Sí, tenemos un problema con el audio del Dr. Marco. Se fue, se fue. Está muy bajo, pero ahora ya no hay, no hay colgamento. Lo sentimos mucho. Hicimos algunas pruebas antes de empezar, por supuesto, y espero, como siempre, en estas condiciones de conexión, ahí puedan haber algunos problemas. Bueno. Bien, a ver. No sé si es que podemos iniciar el tema, la segunda ponencia. Perdón, con relación a lo que es esquila de Vicuña. Andrea. Ahí está, ya parece que ya estamos retomando. Sí, entonces, en esta segunda ponencia, quiero yo continuar, si se puede decir, con la consecuencia, o sea, de dónde nacen todos estos problemas, con lo que se refiere a la comercialización de la fibra, y en algo más, bastante importante, en el bienestar de los animales. Gracias. 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 Bueno, yo creo que tenemos muchos problemas con el audio, con este audio del doctor Marco. Ellos están de acuerdo, quizás dejaré un momento para ver si se puede arreglar la conexión. Y sí, el problema no es que nosotros aquí, bueno, de aquí yo estoy en Italia, pero la plataforma está en Cusco y ni de Italia ni de Cusco podemos solucionar el problema de la conexión del doctor Marco porque es un problema de su postación de trabajo y de dónde se está conectando porque todos ustedes creo que están escuchando a los demás. Entonces yo creo que voy a volver un poco al programa y quizás le pediríamos un poco a la ingeniera Karina Santi de adelantar su presentación, como está de toda manera muy colegada con la primera exposición del doctor Marco Antonio Zúñiga. Y luego dejaremos un momento para algunas preguntas y comentarios y como siempre pueden utilizar el chat de la plataforma Zoom para hacernos llegar sus preguntas. Y vamos a dejar un espacio para contestar las preguntas y luego vamos a dar la palabra al ingeniero Maidana sobre el tema de los camellidos silvestres en Bolivia y así igualmente otro espacio de preguntas. Y luego, como le decía, vamos a tener un espacio de exposición de experiencias, una de un grupo internacional que es el grupo Snyder con Willy Gallia y luego experiencias desde las comunidades. Y después de ese tercer bloque de experiencias tenemos otros 10 minutos de comentarios y preguntas y finalmente dejaremos la palabra al doctor Carlos Herz, director del Centro Bartolomé de las Casas, para el cierre de la tercera conferencia. Y esta actividad, como saben, todo el proceso de seminario internacional está organizado por el proyecto Tejiendo Solidaridad, que es liderado por una ONG italiana que se llama Proyecto Mundo Mlal. Y estamos socios del proyecto Isco Semilla Romagna, la cooperativa Coproca de Bolivia, Calpex de Perú y demás socios locales e internacionales. Y lo estamos realizando en colaboración con el Centro Bartolomé de las Casas de Cusco, como saben. Entonces, yo dejaría la palabra a mi compañera Marion, si están de acuerdo, para introducir a Karina Santi para la segunda exposición. Y vamos a ver un poco si el doctor Marco, quizás lo recuperamos luego de la doctora Karina, ¿no es cierto? Gracias. Bueno, lamentablemente sí hemos tenido estos pequeños problemas de conexión. Pero aún así vamos adelante y algo les quedará claro. Entonces, ahora, como lo ha dicho Andrea, vamos a asistir a la ponencia de Karina Santi Sánchez, que es ingeniera zootecnista, graduada en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es especialista en conservación y manejo de camélidos sudamericanos silvestres, de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Es un poco largo el surfboard. Con experiencia de más de 10 años en la gestión pública, en temas referidos al manejo, aprovechamiento y comercialización de la fibra de camélidos sudamericanos silvestres y también sus productos derivados. Tiene un diplomado en gestión de fauna silvestre en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ahora le voy a dejar la palabra para que nos presente el tema. Gracias. Muchas gracias, Marión. Darles la bienvenida a todos los participantes y agradecer a los organizadores por la invitación a este seminario importante. Como mencionó Marión, yo soy especialista y trabajo en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. El Servicio Nacional es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y es la Autoridad Nacional de Flora y de Fauna Silvestre en el Perú, ¿no? Asimismo, tiene como funciones promover, normar todo lo referido a la gestión y el uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre y es la autoridad en el tema de camélidos sudamericanos silvestres en el caso de Vicuña y Guanaco, ¿no? Bueno, la presentación que les voy a dar el día de hoy, por favor, la diapositiva anterior. La anterior, por favor. Bueno, mi presentación va a abarcar en un poco el marco normativo que tenemos para el manejo, el aprovechamiento y la comercialización. En este caso de la fibra de Vicuña, vamos a hablar también un poquito sobre el manejo y el aprovechamiento de la Vicuña, cómo es la comercialización de la fibra, algunos requisitos, por ejemplo, para los permisos de exportación, algunas estadísticas y culminaríamos con el uso de la marca Vicuña Perú y su importancia, ¿no? Recalcarles también que el Perú en el año 2017, mediante resolución ministerial 458-2017, declaró el 15 de noviembre como el Día Nacional de la Vicuña. Bueno, entonces, les pediría que estemos atentos a esa fecha porque vamos a tener algunos eventos, algunas conferencias importantes por el Día de esta especie emblemática para el Perú, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, como les mencionaba, el manejo, el aprovechamiento y la comercialización, los procedimientos están regulados, tenemos una normativa nacional, primeramente es a través del, la anterior, por favor, del Decreto Supremo 014 del 2014, es una norma en que se titula Régimen de Promoción para el Aprovechamiento y Comercialización de la Fibra de Camelido Sudametricano Silvestres, y en esta norma está regulado un poco en cuáles son los procedimientos y los requisitos para los procesos referidos al manejo y al aprovechamiento de la fibra de Vicuña. Este decreto se complementa con unos lineamientos y una guía aprobada mediante resolución de dirección ejecutiva 060 del 2015. En esa resolución están algunos formatos, por ejemplo, de las actas de supervisiones, las guías de transporte, que voy a mencionar más adelante. Y finalmente tenemos un texto único de procedimientos que está aprobado por el Decreto Supremo 01 del 2016, en donde se establecen los requisitos para los procedimientos antes mencionados, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Asimismo, tenemos una normatividad internacional, tenemos la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES en el Perú. Fue aprobada en el Perú por Decreto Legislativo 21080, y esta convención tiene como finalidad controlar o supervisar de que el comercio internacional de especies de flora y fauna no constituya una amenaza para la supervivencia de la especie, ¿no? Asimismo, tenemos el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña. Es un convenio donde están adscritos los cinco países de distribución, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, ¿no? Y fue aprobado en el Perú por Decreto Legislativo 22984. Y finalmente tenemos el Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres, donde está también incluida la vicuña, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo a la legislación peruana vigente, el manejo, la conservación y el aprovechamiento sostenible es responsabilidad del CERFOR, como autoridad nacional y también con los gobiernos regionales, ¿no? Y es implementada por las comunidades campesinas, las empresas asociativas o las personas naturales o jurídicas. Y para este manejo y el aprovechamiento se inicia con un instrumento que nosotros tenemos que son las declaraciones de manejo de vicuñas. En esta declaración de manejo es elaborada por el propio representante de la comunidad, ¿no? O del titular de manejo. Y en este documento ellos describen las principales acciones de manejo y aprovechamiento que van a realizar con el recurso vicuña que están en sus territorios, ¿no? Actualmente el CERFOR ha venido aprobando desde el 2015 434 declaraciones de manejo. Esta declaración de manejo sirve como un requisito para que las comunidades puedan acceder a la autorización para realizar sus operativos de captura y esquila, lo que llamamos los chacos. La siguiente, por favor. Los gobiernos regionales, que son las autoridades regionales, tenemos 16 gobiernos regionales a nivel nacional que tienen la función de autorizar y supervisar los chacos, ¿no? La finalidad es garantizar el origen legal de la fibra y sobre todo que proceda de animales esquilados vivos, ¿no? Todos los operativos de captura y esquila que se realizan a nivel nacional son supervisados por el Estado a nivel de los gobiernos regionales. Como ustedes ven en el gráfico, vemos que el volumen de fibra que se obtiene año a año ha ido incrementándose. En el año 2019 hemos llegado ya a 10.000 kilos de fibra. Ayacucho es el departamento que tiene mayor volumen de fibra, que ha registrado un mayor volumen, y seguido de Arequipa, Puno, Huancabelique y Junín. El 77% de los chacos se han realizado en silvestría. En el año 2019 hemos realizado aproximadamente a nivel nacional 709 chacos, todos supervisados. Y el 23% se realizan en áreas en semi-cautiveria. De estos 10.000 kilos que hemos obtenido en el 2019, el 62% de la fibra proviene de áreas manejadas en silvestría y el 38% en semi-cautiveria. La siguiente, por favor. Entonces, entramos un poco a la comercialización de la fibra, ¿no? Una vez que obtenemos que se realizan los operativos de captura y esquila y son supervisados por el gobierno regional, el gobierno regional emite un documento que es el registro de captura y esquila. En este registro se precisa información sobre cuántos animales han sido capturados, cuántos animales han sido esquilados, porque obviamente no se esquila el total de animales, y se registra el peso obtenido de la fibra, ¿no? Además, también es importante señalar que desde la captura y esquila ya empieza el proceso de trazabilidad de la fibra. Cuando se realizan los operativos de captura y esquila, el gobierno regional precinta las bolsas con fibra de vicuña con unos precintos que tienen una numeración y un correlativo a nivel nacional. Y ese número de precinto es consignado en el registro de captura y esquila. Entonces, a partir de ello ya nos permite iniciar una trazabilidad y un trayecto de la fibra, ya sea para comercialización o para los procesos de limpieza y transformación, ¿no? Entonces, una vez que obtienen las comunidades la fibra sucia, que es lo que nosotros llamamos que es la fibra tal como se esquiló, la comunidad tiene dos opciones. Puede comercializarla como fibra sucia, ¿no? O pueden empezar algunos procesos de limpieza y transformación de la fibra, ¿no? Llámese procesos de predecerdado, descerdado, lavado, ¿no? Hasta la confección de hilos, telas y prendas, ¿no? Para ello, estos procesos de limpieza y transformación también son supervisados por el Estado, ya sea a través de nuestras oficinas desconcentradas como CERFOR, que son las administraciones técnicas, o también en algunos casos como Ayacucho y la Libertad por el gobierno regional. En estas supervisiones se verifican el peso de la fibra obtenido, las mermas, los subproductos, y se levantan las actas de supervisión y de igual forma se presenta la fibra, que es lo que nosotros decimos la fibra comercial, ¿no? Todos estos procesos, cuando van a ser comercializados generalmente para la exportación, se inscriben, nosotros tenemos un registro único de camélidos sudamericanos silvestres del Perú, que es el RUX. Entonces, estos procesos de transformación se inscriben en este registro y se expide un certificado que le va a permitir a la comunidad o al usuario asegurar de que el proceso de transformación o limpieza tiene origen legal y que la trazabilidad está asegurada, ¿no? Adicionalmente a ello, en el caso de cuando se confeccionan telas y prendas, las comunidades o las empresas tienen que solicitar la licencia de uso de marca, ya sea Vicuña Perú o Vicuña Perú Artesanía, ¿no? En este caso, para hacer telas y prendas, previo a la supervisión necesitan contar con esta licencia para que puedan proceder a la comercialización. Más adelante les voy a dar mayor detalle sobre el uso de la marca. Y finalmente, si la comunidad desea exportar su fibra, ya sea sucia o con algún proceso de limpieza o transformación, tienen que solicitar su permiso de exportación CITES, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para la comercialización internacional de la FIB y Vicuña, el texto de la CITES establece a las autoridades administrativas CITES, en este caso, CERFOR es la autoridad administrativa CITES, que para expedir los permisos de exportación se tienen que cumplir con tres condiciones. Primero, que una autoridad científica del estado de exportación haya manifestado que la exportación no va a perjudicar la supervivencia de la especie. La segunda condición es que la autoridad administrativa del estado de exportación haya verificado que el espécimen no ha sido obtenido en contravención a la legislación vigente. Y la tercera condición es que la autoridad administrativa verifique que el espécimen vivo sea condicionado y transportado de manera que se reduzca el riesgo de heridas. En nuestro caso, esta última condición no aplica porque solo está permitido la exportación o la comercialización de fibra y productos de animal vivo, no de especímenes como tal o no de animales vivos. Entonces, para ello, para comercializar internacionalmente la fibra de Vicuña, es obligatorio que se tramite el permiso de exportación. Un poco les estoy presentando acá cuáles son los requisitos para la emisión de los permisos de exportación, para que soliciten los permisos de exportación. En el caso de las empresas peruanas, tenemos una plataforma que está en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que es la Ventanilla de Comercio Exterior, la BUSE, y a través de ella es una plataforma digital a través de la cual pueden presentar sus solicitudes y adjuntar digitalmente los requisitos. Esta plataforma funciona en cuatro horas del día, todos los días, ¿no? Y a través de ello, los administrados o nuestros usuarios pueden presentar sus solicitudes y, por ejemplo, para el caso de fibra, para exportar fibra, ya sea sucia, deserdada o lavada, tienen que presentar o adjuntar los documentos que acrediten el origen legal de la fibra. Bueno, puede ser los registros de captura y esquila que ya los mencioné anteriormente o los certificados de inscripción en el RUX de acuerdo al tipo de fibra que quieran exportar. Van a también tener que presentar su guía de transporte del producto a exportar según corresponda. Esta guía se emite cuando se traslada la fibra de un departamento a otro y el documento que acredite la transferencia de la fibra de vicuña, ¿no? El documento puede ser una factura, una boleta que acredite que la comunidad ha vendido la fibra, ¿no? Y esto se da en algunos casos porque si la comunidad exporta directamente la fibra, pues no tendrá que presentar este requisito. Hay un derecho de trámite y para el caso de exportación de fibra de vicuña, se requiere realizar previamente una inspección ocular. En esa inspección ocular se supervisa primero que las bolsas estén completas, los pesos, el tipo de fibra, ¿no? Y nuevamente se acomodan los contenedores de fibra, como ven en las fotografías, ¿no? Se presintan las bolsas y se coloca un sticker de la autoridad CITES donde se consigna el peso neto de esa bolsa, ¿no? La siguiente, por favor. Como les mencioné, uno de los requisitos que nos establece la CITES es que una autoridad científica asegure que la exportación no afecta la supervivencia de la especie. Entonces, en el caso de Perú, tenemos la autoridad científica que es el Ministerio del Ambiente y que elabora el dictamen de extracción no perjudicial, lo que llamamos el DEM, ¿no? Este DEM señala que el aprovechamiento de la fibra no implica riesgo para las poblaciones de vicuña. La fibra de vicuña que se exporta, pero ya no es activo. Y en este gráfico que presento, ustedes pueden darse cuenta cuánto es el volumen de fibra que se ha exportado desde el 2008 hasta el 2019 y el valor FOB aproximadamente, ¿no? Entonces, en el 2019 se han exportado 6.700 kilos de fibra, un valor FOB de 2.700.000 dólares aproximadamente, ¿no? Y, bueno, Italia es nuestro principal país de destino. Es aproximadamente el 98% de la fibra que se va a Italia. No se exportan animales vivos, solo fibra y sus productos derivados. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, del volumen de fibra que se exporta, por ejemplo, en el 2019, 6.700 kilos, la fibra predecerrada es la que se exporta en mayor volumen, el 74%. Luego le sigue la fibra sucia, la fibra descerrada, ¿no? Y, como les mencioné, Italia es el país que es el principal destino de nuestra fibra. El 98% de la fibra se va a Italia. La siguiente, por favor. En los últimos años hemos podido observar que hay mayor número de comunidades que están exportando su fibra directamente. Antes teníamos muchos. Ahora, por ejemplo, la comunidad campesina de Izcahuaca en Apurímac, o la asociación Cheñapampa en Ayacucho, la comunidad de Honduras en Junín, o la comunidad de Lucanas en Ayacucho, como mencionó Marcos, han exportado su fibra directamente, ¿no? Entonces, es un poco, este, quería reflejar más o menos la cantidad de kilos que exportan, cuánto es el precio, el importe que ellos reciben, y los años de exportación, y bueno, los principales países de destino. La siguiente, por favor. En el caso de exportación de productos elaborados con fibra de vicuña, igualmente, el trámite se realiza a través de la BUSE, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, y los requisitos para presentar, para solicitar un permiso de exportación para productos, llámense hilos, telas o prendas, es el certificado de inscripción en el RUX, hay un derecho de pago, y previamente deben tener las prendas, la marca Vicuña Perú o Vicuña Artesanía, según el caso. También les estoy presentando unas estadísticas, más o menos, de cuánto es el número de prendas que se exportan anualmente, el valor FOB, más o menos estamos en el año 2019, en 281 prendas exportadas, un valor FOB de 361 mil dólares. El tipo de prendas que se exporta es variado, ¿no? abrigos, cardigan, chalinas, chompas, estolas, tacos, ruanas, y los países de destino también son diversos, Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia. Nuestro principal país de destino, en este caso, en prendas es Chile, Estados Unidos, ¿no? Incalpaca es una empresa arequipeña de Perú, que es la que desarrolla todo el proceso de transformación, hasta producto acabado, ¿no? Michel también es una empresa que exporta prendas, sin embargo, Michel, en algunos casos, transforma acá las prendas, pero también recurre a, por ejemplo, a Italia, que les da el servicio de confección de productos y retornan al Perú como prendas, y nuevamente se exporta. También se exporta hilo, hilo en menores cantidades, ¿no? Hemos visto que en el 2019 se ha exportado 5 kilos de hilo, genera un valor FOB de 19 mil dólares, y el país de destino, en este caso, es Estados Unidos. La siguiente, por favor. La marca Vicuña Perú y Vicuña Perú Artesanía, les comento que en el 2016 se hizo una propuesta de modificación de la anotación que teníamos referida a la vicuña. Con la notificación 063 del 2016, se estableció en la anotación referida al uso de la marca Vicuña País de Origen y Vicuña País de Origen Artesanía en los apéndices de las CITES. ¿Con qué finalidad autorizar el comercio internacional de fibra de vicuña y de sus productos derivados, solamente si la fibra procedía de la esquila de vicuñas vivas? Esta anotación es de cumplimiento para los cinco países del convenio, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Y la anotación, ¿qué es lo que te establece? Que cualquier persona o entidad que transforme fibra de vicuña, telas y telas para su comercio, debe solicitar a la autoridad del país de origen la autorización para usar la expresión Vicuña País de Origen adoptados por los estados del área de distribución. En nuestro caso, como Perú, es la marca Vicuña Perú y Vicuña Perú Artesanía. En el caso de Bolivia sería Vicuña Bolivia Artesanía y así sucesivamente. El CERFOR es el que otorga la licencia de uso de la marca y como les repito, es para la producción de tejidos o prendas. La siguiente, por favor. La marca Vicuña Perú y Vicuña Perú Artesanía en el Perú se encuentran inscritas en la oficina de signos distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección Intelectual, INDECOPI. El titular es el estado a través del CERFOR. Como les digo, su utilización es obligatoria en la fabricación de comercialización de telas y prendas elaboradas con fibra de Vicuña en el Perú. Nosotros otorgamos la licencia de uso de marca a través de un convenio específico suscrito entre el CERFOR y la empresa o la persona que transforma la fibra. La Vicuña Perú la otorgamos para tejidos en la clase 24 y prendas en la clase 25. Y en el caso de Vicuña Perú Artesanía, para prendas. La siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para otorgar la marca Vicuña Perú y Vicuña Perú Artesanía? En una solicitud dirigida al director ejecutivo del CERFOR, el documento que acredite su actividad textil industrial para el caso de Vicuña Perú o el documento que acredite actividad textil artesanal para el caso de Vicuña Perú Artesanía y hay un pago por derecho de trámite. Con estos requisitos se suscribe un convenio específico y con ese convenio ya la empresa o la persona natural puede colocar en el caso de las prendas la etiqueta con la marca Vicuña Perú como ven en las fotografías y en el caso de las telas puede en el orillo de la tela consignar la expresión Vicuña Perú para su comercialización, tanto a nivel nacional como internacional. La siguiente, por favor. Finalmente, la importancia de la marca Vicuña Perú y Vicuña Perú Artesanía es que fomenta el aprovechamiento sostenible de una especie emblemática para el Perú, identifica la procedencia, el origen legal de la fibra, garantiza la procedencia legal que provenga de animales quilados vivos y asegura la trazabilidad en la elaboración del producto porque al suscribirse al convenio nosotros hacemos un monitoreo a las empresas sobre el uso que le han dado a la fibra hasta la confección de los productos. Ellos reportan anualmente un informe a nosotros y con ello podemos hacer un monitoreo y un control de la fibra también que se exporta hacia afuera. Y finalmente es un recurso estratégico para las organizaciones que contribuyen a mejorar sus ingresos económicos. La siguiente, por favor. Finalmente, quería compartir, en el Perú hemos suscrito hasta la fecha, tenemos 17 empresas que tienen la licencia de uso de marca Vicuña Perú. De ellas, tres son peruanas y el resto son empresas extranjeras, en su mayoría Italia. Por ejemplo, tenemos 011, Loro Piana, Ibiela, Fratelli Piacenza, Añoña, Inco Industria Confeccioni, Hermane Gil Doceña, Brunello Cuccinelli, Johnston, que es de Reino Unido, Olanicherry y Dormenuel. Y en el caso de Vicuña Perú Artesanía, tenemos 15 empresas y personas naturales. En este caso, sí, todas son de Perú. ¿Y por qué? Porque las comunidades campesinas están empezando a trabajar y dar un valor agregado a la fibra y están empezando a confeccionar prendas, sombreros, chalinas. Entonces, ahora se observa que hay un mayor número, generalmente, comunidades que tienen esta licencia, ¿no? Y les va a permitir, como repito, poder comercializar estas prendas, ya sean en el mercado nacional o internacional. Muchas gracias. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. A ver, entonces, quizás podemos intentar entender si funciona o no la conexión de Marco para que haga su breve presentación porque ya no tenemos mucho tiempo. Pero, Marco, no sé si estás aquí. Creo que no. Si no, vamos, si Marco no está, vamos a pasar con las preguntas porque hay algunas preguntas para Karina. A ver. Entonces, Karina se ha preguntado qué acciones están tomando las instituciones del Estado, tanto como CERFOR y gobiernos regionales, sobre el tema de la sarna, enfermedad letal. Sí, bueno, como CERFOR estamos trabajando conjuntamente con la Autoridad en Sanidad Animal, SENASA, y con algunas entidades y gobiernos regionales para tener un protocolo para la prevención y control de la sarna. Asimismo, hemos tenido algunas reuniones, por ejemplo, con el gobierno regional de Ayacucho para un poco ver de poder hacer algunos tratamientos en las comunidades que tengan el mayor, la mayor población que esté afectada por sarna, ¿no? Pero sí estamos trabajando y también a la par, como decía Marco, el tema de la sarna también es un tema de manejo. Estamos trabajando algunos manuales, algunas publicaciones para el tema de captura y esquila, y siempre teniendo en cuenta el tema de bienestar animal, ¿no? Gracias. Otra pregunta es, una persona quiere saber por qué en algunas regiones del Perú no se han emitido todavía los registros de captura y esquila de la campaña 2019. Bueno, en este caso, como les mencionaba, esto es una función que la tiene el gobierno regional de la región, ¿no? En este caso tendríamos que, yo le pediría a esta persona que por favor se comunique con nosotros para poder nosotros hacer las averiguaciones con el gobierno regional, para ver por qué nos han emitido los registros, ¿no? Perfecto. Entonces, creo que es nuestra... Ah, no, a ver, otras preguntas. ¿Cuál es el material de los envases que utilizan para la exportación? Generalmente son bolsas de plástico, ¿no? De polietileno, en las comunidades, y el volumen va a depender mucho de la demanda del importador, ¿no? Por ejemplo, yo superviso volúmenes y contenedores de 30 kilos las bolsas, ¿no? Pero también, por ejemplo, pueden ser de 10 kilos. Eso depende mucho de cómo van a condicionarlo, porque esas bolsas generalmente las meten en unas cajas, ¿no? Entonces, lo que sí, no es recomendable utilizar las bolsas de yute directamente porque contaminan el vellón, ¿no? Entonces, lo que se utiliza y lo que se supervisa son generalmente las bolsas de plástico de polietileno. Gracias. Aquí nos preguntan cómo coordinan los temas de caza furtiva de vicuña y cuál es el procedimiento en Perú. Perdón, no te escuché bien, Maki. Sí, ha preguntado alguien sobre el tema de la caza furtiva de vicuña. ¿Quiere saber cómo se coordina y cuál es el procedimiento en Perú? Bueno, nosotros tenemos dentro de Surfor una dirección de control, ¿no? Y esa dirección es la que se encarga de coordinar con la Policía Nacional, con los gobiernos regionales cuando hay incidentes de caza furtiva, ¿no? Y se hacen los seguimientos a nivel de las fiscalías. Lo que pasa es que en muchos de los casos tenemos el inconveniente que son archivados porque a veces no se encuentran los responsables, ¿no? Entonces, sí se está trabajando en ello. Hay una coordinación más estrecha con la policía y también con el gobierno regional, ¿no? A ver, vamos a leer una última pregunta y veo también que hay varias preguntas sobre el tema de la exportación y de los precios de la fibra de vicuña y hablaremos un poco más de estos temas luego. Alguien nos está preguntando por qué no se vende o no se transforma toda la producción anual de fibra de vicuña. ¿Pide si hay sobreproducción? Generalmente, como ustedes vieron la diapositiva de comercialización, vemos que el volumen de fibra está aumentando, sin embargo el precio está bajando. Y eso se da no solo en Perú, sino a nivel de los cinco países, ¿no? Y entonces hay muchas comunidades que de repente prefieren no vender en su momento y se empiezan a estoquear o no consiguen mercado, ¿no? Como decía Marco, el problema es también que no hay mucho mercado y también estamos trabajando para buscar nuevos mercados, ¿no? Tenemos un convenio con PROMPERÚ que nos está apoyando y el próximo año van a hacerse actividades un poco para que las comunidades puedan promocionar sus productos en ferias, ¿no? Entonces ese es el motivo. Casi toda la fibra al final se exporta. Hay un volumen menor que se confecciona en Perú, como les mencionaba, de repente por la empresa Incaalpaca y al final esas prendas también salen en exportación. Gracias. A ver, entonces creo que ahora sí está bien, pasamos a la ponencia siguiente. Gracias, Karina. Gracias a ustedes. Después tendremos otros momentos para hacer preguntas a otros ponentes, claro. Entonces, en esta nueva parte de la conferencia hablaremos de la vicuña en Bolivia con Daniel Maidana, que es antropólogo de formación, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad Católica Boliviana. Del año 1999 al 2012 ha trabajado asesorando procesos de manejo participativo y sostenible de la biodiversidad en comunidades indígenas y originarias ubicadas dentro de las áreas protegidas de Bolivia. En ese marco, desde el año 2002 trabaja apoyando emprendimientos de manejo comunitario y sostenible de la vicuña en Bolivia. Desde el año 2014 es técnico de la Asociación Nacional de Manejadores de Vicuña de Bolivia Siempre y como tal ha participado en las reuniones ordinarias de convenio de la vicuña. Los años 2014 y 2015 ha asesorado la implementación del manejo comunitario y en silvestría de la vicuña en comunidades abolígenes de Jujuy en Argentina. También trabaja en temas de manejo sostenible de bosques, aprovechamiento de recursos del bosque y emprendimientos económicos productivos como el turismo comunitario en comunidades indígenas de la Amazonía Boliviana. Ahora voy a dejar la palabra a Daniel Maidana y veo que la presentación ya está lista. Buenos días, gracias por invitarme a este seminario. Bueno, me toca exponer el tema del manejo sostenible de la vicuña en comunidades originarias de Bolivia. Bueno, como sucede creo en los cinco países que tienen este recurso, la vicuña está vinculada a una historia de las comunidades originarias. Y básicamente ahí se distinguen dos periodos. El periodo pre-inca, que en nuestro caso se representan en petroglifos, iconografía. Y en el periodo inca, donde la vicuña pasó a ser un recurso importante para estas sociedades y de donde hay muchos testimonios etnohistóricos. Por ejemplo, acá en Bolivia, muchas comunidades aún se refieren a la vicuña como el ganado del inca. Y también toda la actividad del manejo de la vicuña está rodeada por un manejo ritual. Entonces persiste todavía en la memoria colectiva lo que sucedió con la vicuña, esta importancia que tuvo la vicuña en este periodo inca. De más está decir que, por ejemplo, hoy día los textiles con fibra de vicuña siempre son los más prestigiosos, los más apreciados. Entonces persiste toda esta importancia que hubo en el pasado en la actualidad. Bueno, también hay testimonios arqueológicos, etcétera, que un poco testimonian eso. Bueno, también hay que decir que la vicuña pasó por una historia un poco particular. Se estima que para el periodo prehispánico más o menos había entre uno a dos millones de vicuñas. Sin embargo, para el año 55 se registraron que esta población se redujo a 400 mil vicuñas. Pero vino todavía el periodo más crítico entre los años 67 y 69, donde para el caso de Bolivia se estimaban apenas la existencia de 5 mil vicuñas. Entonces esto también es una característica particular de este recurso, de la vicuña, que tuvo una historia, una historia natural muy particular. Luego, gracias a acciones de los estados, pero detrás de los estados habían ciertos técnicos, ciertos profesionales preocupados y muy sensibles sobre la vicuña, entre el año 69 se hizo un convenio de la vicuña, donde primeramente entre Bolivia y Perú acordaron desplegar fuertes medidas de protección y conservación de la vicuña. Entonces, prácticamente esto fue un quiebre en la tendencia y a partir de esa fecha se registra una recuperación lenta y paulatina de las poblaciones de vicuña. De no haberse hecho este esfuerzo, es posible que hoy estuviéramos lamentando la extinción de este recurso. Fue bien importante esta acción que se hizo esos años con el convenio de la vicuña, en el marco del convenio de la vicuña. Bueno, al día de hoy, más o menos, esa es la población que tenemos ahora, bordea los 400 mil vicuñas en los cinco países, de los cuales Bolivia tiene el 27% más o menos. Estos datos no están totalmente actualizados, pero va por ahí. Otro dato importante para el caso boliviano es que la vicuña está distribuida en toda esa área, que se muestra en el mapa, y según el último censo nacional que tuvimos, se registraron 112 mil vicuñas, distribuidas en 123 mil kilómetros, que es ese mapa que se muestra en el marco. Bueno, en el caso de Bolivia tenemos la fortuna de tener las dos subespecies, la vicuña, vicuña mensalis, que comúnmente se la llama la norteña, y la vicuña, 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 que también comúnmente se la llama la sureña. Bolivia tiene las dos poblaciones con una zona intermedia alrededor del salario. Un dato particular en el caso boliviano es que el 70% de la población de vicuñas que tiene Bolivia están en áreas de manejo comunitario, ¿no? Es decir, acá se puede ver la importancia y también puede explicar por qué las vicuñas se han recuperado y hoy día tiene una población estable, ¿no? Porque las comunidades, con esta política del aprovechamiento sostenible, se han ocupado de cuidar, de proteger las vicuñas en sus jurisdicciones, ¿no? Que para el caso boliviano, el 70% de la población está dentro de estas áreas de manejo comunitario. Sin embargo, en distribución, apenas es el 27% del área de distribución. Quiere decir que el restante 30% de vicuñas están en áreas muy dispersas, ¿no? Entonces, esto es un hecho importante para destacar en el caso boliviano. También existen amenazas, ¿no? Persisten las amenazas. Entre esas, las más importantes, está el deterioro de la mitad de las vicuñas. Y básicamente hay dos causas. Las antrópicas. Por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola, especialmente con la quínua, ¿no? Las malas prácticas de manejo de praderas, etcétera. O la implementación de cercos de alambre para el manejo de camélidos domésticos, como llama y alpaca, etcétera. Son algunos problemas que deterioran el hábitat de las vicuñas. Y también hay las causas naturales, ¿no? Como el cambio climático, que ya se están notando algunos efectos importantes. Y otra de las amenazas es la caza furtiva. Aunque los niveles de caza furtiva, se podría decir que no comprometen todavía la conservación de la vicuña. Pero hay cierta incidencia de caza furtiva que también es preocupante. Bueno, en el caso boliviano, las normas que rigen el manejo de la vicuña son los clásicos que ya se conocen. Primero, las normas internacionales. Está el convenio para la conservación y manejo de la vicuña, donde los cinco países que tenemos este recurso natural han acordado desplegar toda una serie de políticas de protección, conservación. Y desde el año 79 han introducido el concepto de manejo y aprovechamiento sostenible. El convenio de la vicuña anualmente se reunía para un poco coordinar, discutir algunos temas claves en sus reuniones ordinarias y las reuniones técnicas. Y sacaban algunas resoluciones para corregir, mejorar, profundizar esto de la conservación y el manejo de la vicuña. Por esto de la crisis sanitaria de la pandemia, ya no se ha suspendido la reunión, por ejemplo, de este año. Luego está la Convención Internacional de Especies, lo que más lo conocemos como CITES, que controla el comercio de subproductos que vienen de la fauna silvestre. Es otra de las normas que tiene incidencia en el control de la vicuña. Y a nivel nacional tenemos toda esa serie de normas, tenemos un reglamento de la vicuña, y luego otros decretos supremos, resoluciones, etcétera, que refuerzan toda esta política de conservación y aprovechamiento sostenible de la vicuña, incluyendo la constitución política del Estado del año 2011, donde explícitamente se pone como un recurso estratégico a todos los recursos de la fauna silvestre de nuestro país. En el marco institucional, igual hay una serie de instituciones estatales que se ocupan de atender el tema de la vicuña. Tenemos una autoridad nacional, debajo del Ministerio de Medio Ambiente, hay un viceministerio que se encarga específicamente de la vicuña. Y debajo de este viceministerio hay una oficina, hay una unidad que tiene personal que se ocupa de atender el tema de la vicuña. Luego tenemos las autoridades departamentales, son las gobernaciones. Tenemos cinco departamentos donde están las vicuñas, entonces hay cinco gobernaciones que también tienen una oficina y personal que atienden el tema. Entre ellos hay que destacar la gobernación de Oruro, que es la gobernación que tiene un equipo, que despliega acciones y que, digamos, es un modelo en el caso boliviano. En cambio, las otras gobernaciones presentan algunas debilidades, pero siempre ellas son las que atienden el tema de la vicuña. Luego, a nivel local, tenemos que las vicuñas están distribuidas en 25 municipios, ¿no? Ya son los gobiernos locales donde también ellos coadyuvan, tienen ciertas competencias básicamente de coadyuvar la conservación y el aprovechamiento de la vicuña. Y esto se complementa con la estructura de la organización vicuñera, ¿no? Especialmente en el nivel de las asociaciones regionales que coordina con las gobernaciones y con los municipios. Y también en la COFI Bolivia, la organización nacional, que su coordinación es con la autoridad nacional, pero también con las gobernaciones, ¿no? Entonces, ahí está suerte de complementaridad entre la estructura estatal encargada de atender el tema de la vicuña con la organización de los manejadores de la vicuña. Bueno, pasando al tema del manejo de la vicuña, para un poco mostrarles el caso boliviano, se basa en la protección y conservación de la vicuña. Hay vigilantes comunales, estos vigilantes comunales organizan patrullas, hacen el censo, el monitoreo de las vicuñas, y una especial atención a las amenazas, ¿no? La caza furtiva y el deterioro del hábitat. Esos son los dos elementos que son más atendidos en esto de la conservación, de la protección y conservación. Bueno, pero también se presentan estos casos de caza furtiva que han sido registradas por la prensa, ¿no? Como dije hace rato, por los datos que tenemos, no representan aún una seria amenaza a las poblaciones, ¿no? Pero sí se dan, y también es de mucha preocupación, tanto de las gobernaciones, los municipios, etcétera, para contener, detener y controlar la caza furtiva. Bueno, luego viene el aprovechamiento, que básicamente consiste en organizar los eventos de arreo y captura de la vicuña. Ahí ya las comunidades se planifican, se organizan, ¿no? Salen al campo, fijan las fechas, etcétera, y se hace lo que es el arreo y la captura, ¿no? Luego está el aprovechamiento, la esquila, ¿no? Los últimos años hemos estado incursionando en la esquila a máquina, que reduce el tiempo de estrés de los animales y también hace que obtengamos una mejor calidad en la fibra, ¿no? Entonces, este trabajo básicamente lo desarrollan las comunidades con apoyo de las gobernaciones y los municipios, ¿no? No todos los municipios ni todas las gobernaciones, digamos, hacen un apoyo decidido, ¿no? Y efectivo, ¿no? Porque hay siempre esta limitación de los presupuestos, de los recursos, de las prioridades también que tienen las instituciones estatales. Pero, digamos, hay sí municipios y gobernaciones que son un ejemplo, que son un modelo, ¿no? Entonces, digamos, también eso se refleja en los resultados que tienen las comunidades. Luego está el aprovechamiento y el manejo del vellón. Los últimos tres años hemos hecho avances en implementar el predecerdado y eso ha implicado toda una serie de capacitación desde las esquilas en el manejo del vellón, etcétera, ¿no? Y sobre todo, este, liderado por ACOFIP. Luego, la comercialización y distribución. En el caso boliviano, hemos optado por un modelo de comercialización a nivel nacional. Las mismas comunidades han formado una organización que es el ACOFIP. Entonces, toda la fibra que se aprovecha en Bolivia se comercializa en bloque, en conjunto, en un solo lote, ¿no? Esa es la particularidad también que tenemos en Bolivia. Y, bueno, entonces hay todo un proceso de hacer el acopio, etcétera. Y luego, cuando tenemos el comprador, hacer todo ese tema de los trámites de exportación, obtener los certificados. Luego, cuando llegan los recursos, hacer la contabilidad, distribuir, etcétera, ¿no? Más rato voy a presentar una lámina donde más o menos explica cuáles son esos pasos. Bueno, también es inevitable que las comunidades, digamos, siempre traten de innovar o de hacer, de aplicar a su modo algunas prácticas en el manejo de la vicuña, ¿no? Esto ya lo habíamos visto muy temprano, en 2007, ¿no? Vimos en un trabajo de diagnóstico que más o menos lo encargamos en 2006 que había una diversidad de prácticas, ¿no? En torno a cómo sujetar a las vicuñas, qué cuidados tomar en el tema de bienestar animal, etcétera. Y vimos que había una diversidad, ¿no? Y también por ahí detectamos algunas malas prácticas, ¿no? Entonces, ya en 2007 se planteó la necesidad de tener un solo instrumento técnico para uso de las comunidades, ¿no? Entonces, y esto fue básicamente por iniciativa de las propias comunidades. Hicimos una serie de talleres donde salió claramente esta preocupación. Y entre el 2008 y el 2013 se hizo una conceptualización y definición de lo que ahora es esta norma técnica que le hemos llamado Lineamientos Técnicos para el Manejo de la Vicuña. En 2013 se ha aprobado y este año estamos encarando un ajuste de ese instrumento, ¿no? Con los cambios, con las innovaciones, con los vacíos, con los aprendizajes que se han obtenido todos los años, ¿no? Pues este proceso, hay que decirlo, tiene un fuerte impulso desde las propias comunidades, ¿no? Desde las comunidades manejadoras, las asociaciones regionales y la organización nacional, ¿no? Y claro, también es secundada, es apoyada por las instituciones del Estado que están a cargo de derecha. Como decía hace rato, ¿no? Había esas diversas experiencias. Algo particular en Bolivia es de que los últimos, digamos, 12 años, 13 años, las comunidades transitan de un poco protagonismo que tenían antes a un mayor protagonismo, ¿no? Y esto porque antes, digamos, este, había muchos proyectos de apoyo. Básicamente las comunidades, digamos, eran guiados por técnicos profesionales que tenían estos proyectos, pero estos proyectos han ido acabando, ¿no? Y los últimos 10 años, entonces, ese protagonismo técnico, sobre todo, ha sido asumido por las comunidades, ¿no? También antes había mucho apoyo institucional, ahora ya no. Entonces, las comunidades han tenido que suplir ese vacío organizándose, buscando financiamiento, apoyos o creando fondos propios, etcétera, para encarar ese vacío. Entonces, ese es un factor que podría parecer negativo, pero para el caso de Bolivia se ha vuelto positivo, porque eso da mayor protagonismo y apropiación a las propias comunidades, ¿no? Bueno, también dije, ¿no? Hemos encontrado debilidades en el año 2019, en unos talleres departamentales que hicimos. Detectamos también algunas debilidades en la aplicación de los lineamientos técnicos, y eso también nos ha motivado a lo que mencioné hace rato, a hacer un ajuste a los lineamientos para ver cómo podemos resolver esas debilidades en la aplicación. Luego, todo esto se desarrolla en un contexto social y demográfico que seguramente es común en todos los países, y tal vez a escala planetaria, ¿no? Es que en las comunidades rurales, este, claramente hay una migración de los jóvenes, ¿no? Y de esa población más capaz, con mayor educación, etcétera. Y esto parece ser un fenómeno inevitable, ¿no? Entonces, de tal modo que ahora podemos ver que en las comunidades prevalece una población adulta, ¿no? Adulta, adulta mayor, ¿no? Y también niños, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, ahí también hay un factor social que, digamos, hace que los mejores recursos humanos que podrían promover un mejor manejo, etcétera, se van. Entonces, ahí nosotros hemos visto como estrategia que habría que encarar esto con una capacitación constante, un acompañamiento, y generar recursos humanos locales, ¿no? Entonces, ahora estamos decididos que los siguientes meses es desarrollar todo un programa de capacitación de técnicos comunales, ¿no? Para toda esa idea de una capacitación constante, ¿no? Luego también hemos visto que va a ser importante y necesario promover buenas prácticas, y a través de ciertos incentivos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del manejo del vellón, bueno, queremos vincular esto a los precios, ¿no? Un mejor vellón, un mejor precio. Entonces, estos incentivos podrían ser importantes para que haya cierto nivel en el manejo de la vicuña, no se respeten los lineamientos técnicos, sobre todo el tema del bienestar animal, ¿no? Entonces, queremos optar por mecanismos que funcionen por sí solos y que no dependan de que haya un funcionario estatal ahí, etcétera, ¿no? A veces este enfoque un poco draconiano, que solamente cuando hay un funcionario lo hacemos bien, ¿no? Sino más bien optar por estos mecanismos más internos, ¿no? De estos incentivos que no requieren de eso. Bueno, haciendo un resumen, en nuestro caso, en Bolivia, hay que decirlo, en el caso de la fibra de vicuña, nosotros somos básicamente productores de materia prima, ¿no? No hemos avanzado en nada más. Hay algunos pequeños avances que pronto vamos a mostrar, pero en general ese es nuestro rol, ¿no? Entonces, lo hemos aceptado y también hemos entendido que siendo que toda la fibra se va hacia Italia, bueno, el polo de transformación, de procesamiento de la fibra de vicuña está ubicado en Italia. Eso es innegable, ¿no? Y ahí hay la tecnología, hay los conocimientos, hay los actores que están inscritos en un comercio internacional, ¿no? Que lideran esto, ¿no? Y nuestra realidad es que nosotros producimos materia prima. No obstante esto, este es un primer paso, reconocer el cuadro este y reconocer nuestra posición en esta estructura está bien bueno para ver cómo también podemos tener estrategias claras y seguras para ir avanzando a esto que siempre se desea, ¿no? Tener el valor agregado, ¿no? Tener el valor agregado y aumentar los beneficios para los productores bolivianos. Bueno, este es el cuadro, ¿no? Son tiendas, los que nos compran fibra de vicuña y transforman, tienen tiendas en las ciudades más grandes del planeta, ¿no? Ninguna de estas está ubicada en Sudamérica, ¿no? O sea, desde México para el sur, por ejemplo, no hay una sola tienda de estas firmas famosas, ¿no? Entonces, está claro que está, es un bien de mucho lujo, ¿no? Pero también en los últimos años en Bolivia hemos tenido ya la incursión de artesanías. Hay dos grupos de artesanas que nos han estado comprando fibra de vicuña y también nosotros lo tenemos como una estrategia, ¿no? Para acabar con el comercio, con la cacería furtiva y el comercio ilegal de la fibra, ¿no? Conectar a todos estos emprendedores artesanales que elaboran prendas con fibra de vicuña para el mercado nacional. Eso es algo particular en Bolivia. Tenemos un mercado nacional de consumidores de prendas textiles. Son textiles tradicionales. Entonces, estamos en este esfuerzo de vincular el manejo sostenible que hacemos nosotros con estas artesanas, ¿no? Entonces, ya tenemos algunos avances que se han visto dificultados por la burocracia también, ¿no? Por ejemplo, este tema de obtener la marca vicuña, etcétera. Si bien, digamos, está diseñado para evitar que ingrese fibra ilegal, etcétera, pero también tiene un efecto, ¿no? En que hace muy pesado, muy difícil estos emprendimientos, ¿no es así? Encarece sus costos, dificulta que estos emprendimientos se fortalezcan justamente en una etapa donde están aún débiles, ¿no es así? Entonces, bueno, habrá que pensar políticas públicas que no tengan este doble efecto, ¿no? Respecto a la comercialización, este es más o menos los grandes pasos que recorre el caso de Bolivia, ¿no? Como señalé hace rato, el modelo boliviano, este, se distingue porque hace una sola comercialización, o sea, esta organización nacional, la COFIP, reúne toda la fibra en un solo stock, entonces hace un acopio nacional y busca la certificación del Estado, se llama un certificado CAF, que el Estado nos legaliza y nos autoriza su comercialización, ¿no? Luego nosotros tenemos un mecanismo, está nuestro reglamento, que es la invitación directa y si hay suerte, digamos, adjudicamos la fibra, ¿no? Ahí hay toda una serie de pasos internos, ¿no? Y luego el siguiente paso son los trámites de exportación, donde nuevamente el Estado entra en escena, especialmente con el certificado CITES, ¿no? Y una vez resuelto estos certificados, estos trámites, nos toca enviar la mercadería, recibir los pagos en la mercadería, ahí también juega la aduana, el Estado, ¿no? Y finalmente, cuando llegan los recursos, ACOFI va a ser una contabilidad y es una distribución del pago y de los recursos a las comunidades y regionales según los volúmenes que han entregado y luego se hace el pago de obligaciones, impuestos, etcétera, y otras cosas que estamos obligados a hacer por las normas, ¿no? Básicamente este es el mecanismo que tenemos en Bolivia en la comercialización. Sobre el mercado, pueden ver en la primera figura, básicamente es mercado internacional. De todo lo que hemos comercializado, el 98.6 ha sido comercializado en mercado internacional, ¿no? Entonces, eso ya es algo claro, ¿no? De los pocos clientes bolivianos que tenemos, digamos, tenemos cinco clientes, más o menos esa es la proporción de algunos clientes que se han llevado fibra. La idea es hacer crecer este mercado nacional especialmente con las artesanas, facilitando, digamos, los mecanismos, etcétera, ¿no? Cosas que no dependen mucho de la COFIB, sino del Estado, ¿no? De las instituciones. Y a veces, digamos, el Estado siempre siempre tiende a ser burocrático, ¿no? Es su naturaleza, ¿no? Pero, bueno, ahí siempre estamos insistiendo de que las cosas sean mucho más prácticas, mucho más rápidas y sencillas, ¿no? A veces mucho se confunde en las políticas, en las medidas, el fin con el medio, ¿no? Entonces, el papeleo a veces se convierte en el fin, ¿no? Cuando es un medio, no es así. El fin es que las vicuñas estén protegidas, que no haya fibra ilegal, etcétera. Entonces, los medios deberían acomodarse al fin, ¿no? Pero, sin embargo, ¿no? A veces el papeleo, la burocracia se convierte en el fin y, bueno, ahí tenemos muchos problemas y eso puede desincentivar, ¿no? Algunos, algunos emprendimientos que pueden surgir y que pueden resolver muchas cosas, ¿no? Entre los clientes internacionales, igual hemos tenido una, tenemos una cartera de cinco clientes que periódicamente nos compran fibra, pero como verán, hay dos clientes que son los mayoritarios, ¿no? Entonces, y estos dos clientes, digamos, luego al final, venden, llevan en toda la mercadería, toda la fibra a Italia, ¿no? Entonces, esa es la realidad en cuanto al mercado. este es un cuadro que refleja cuál es la distribución de todos los recursos que vienen producto de la venta de la fibra. Como verán, aproximadamente el 84% de los recursos van a las familias, ¿no? En manos de las comunidades, ¿no? El resto son, tenemos que pagar un 8% al Estado, ¿no? Con una tasa que nos impone, aparte tenemos que pagar impuestos y nuestros gastos de exportación representan más o menos el 3%, ¿no? Entonces, estos ya son parámetros que han funcionado los últimos, desde el 2007, ¿no? Entonces, las comunidades saben que esto se paga, o sea, no podemos obviar nosotros pagar al Estado los impuestos, entonces, acá hay un manejo muy transparente, ¿no? O sea, la gente ya las comunidades saben a quién se paga, etcétera, hay poco margen para que hayan malas noticias respecto al manejo de los recursos en el tema de la vicuña, ¿no? Entonces, esto ya está suficientemente socializado y hay un fuerte control social de parte de las comunidades, ¿no? Entonces, si se cambia el directorio de ACOFIP, ¿no? Difícil que se cambien estas cifras, ¿no? O sea, no puede el nuevo directorio decir, bueno, este año hemos pagado al Estado el 15%, ¿no? No, ya son esquemas que están definidos, entonces, lo único que tienen que hacer los nuevos directivos es simplemente operativizar y tratar de que esto sea más ágil, más rápido, ¿no es así? Entonces, esa es una de las virtudes que tiene el sistema boliviano, ¿no? Que hay este control social y también hay una fiscalización del Estado que, bueno, no hemos tenido problemas sobre el manejo de estos recursos, ¿no? Y a nivel de las comunidades, cuando recibe ese 84% del monto, igual hay un control social, todo se hace de manera pública, tiene sus mecanismos de rendición de cuentas, de distribución, etcétera, ¿no? Entonces, en todos estos años desde 2007 que estamos comercializando fibra de vicuña, a la fecha, hemos tenido un par de reclamos, ¿no? Pero no ha sido por cosas graves, sino porque se han equivocado en las cifras, ¿no? En los decimales, etcétera, nada más, ¿no? Porque todo está cuadriculado, no hay donde que las cosas se vayan para otro lado, ¿no? Otro dato que es bien interesante para el caso boliviano es que nuestra producción, el volumen anual siempre fluctúa, ¿no? Es demasiado fluctuante y eso debido a varios factores, ¿no? Yo le atribuyo más a factores sociales, ¿no? Hay algunas comunidades que algunos años no hacen esquila, este, igual algunas regionales han optado por hacer un año esquila, el siguiente año descansar, etcétera, ¿no? De tal manera, sobre todo para que se recupere la longitud y de la fibra, ¿no? Entonces, esto refleja justamente esas medidas que hacen las comunidades, ¿no? A nivel nacional. Respecto al valor agregado, este, bueno, esta lámina representa todos los niveles que debe recorrer hasta la confección de prendas y ahí nosotros lo hemos dividido respecto a todo lo que hemos ido averiguando con los años en dos grupos grandes, ¿no? hay una parte de que podemos, que puede estar en nuestras manos, ¿no? Un procesamiento artesanal requiere capacitación, escasa inversión en equipamiento, etcétera, y eso es hasta el deserdado, hasta el deserdado manual, ¿no? A lo mucho, ¿no? Que se puede eventualmente hacer en las comunidades. Pero de ahí para adelante, digamos, el procesamiento requiere ya otros medios, otros recursos, ¿no? Es el procesamiento industrial, se requiere alta capacitación, alta inversión en máquinas, tecnología, y los actores son otros, son actores empresariales vinculados ya a la moda, etcétera. Entonces, para nosotros, por lo menos hemos dicho que en esta parte, primera parte, deberíamos esmerarnos y avanzar poco a poco, ¿no? Los últimos tres años hemos dado pasos certeros a esto, ya no, ya no vendemos fibra solo limpia, ¿no? En bruto, sino que ya hemos avanzado al predecer dado y la idea es seguir avanzando más allá, ¿no? Nos ha costado, pero estamos en esa tarea todavía, ¿no? Luego, algo intermedio en esto está estos emprendimientos de los grupos de señoras artesanas que tienen mucha experiencia en alpaca y llama, ¿no? Y algunas, estos grupos que nos han ido comprando, están incursionando en la fibra de licuña. Entonces, ahí podemos encontrar tal vez un nivel intermedio de valor agregado, ¿no? Pero a manos de otros actores, de estas señoras, de estas mujeres artesanas, ¿no? Entonces, ahí, por ahí más o menos está la estrategia y cómo hemos estado encarando este tema del valor agregado. A manera de balance, podríamos decir que en Bolivia se ha consolidado la conservación y el aprovechamiento sostenible de la licuña, ¿no? Eso está consolidado. Los resultados que tenemos, la regularidad con que se trabaja, etcétera, son la muestra de todo esto, ¿no? El interés de las comunidades, las actividades se hacen todos los años, etcétera, esa es la prueba de todo esto. Y luego destacar que podríamos hablar de que hay un modelo boliviano, ¿no? Primero, el 100% de las vicuñas que se aprovechan en Bolivia son en su estado silvestre. No hay una sola vicuña que se aproveche que esté en corrales, ¿no? Ni en mini corrales ni en grandes corrales, ¿no? O sea, el 100% son vicuñas silvestres, ¿no? Y esto porque, digamos, con esto estamos garantizando el flujo natural de las vicuñas en su reproducción, en su vida, en su pastoreo, en su dinámica cotidiana, etcétera, sin alterar esa dinámica silvestre, ¿no? Segundo, este, es un manejo comunitario, ¿no? Básicamente, ¿no? Basado en la comunidad, en esta entidad territorial social, ¿no? Y hay un fuerte control social, ¿no? Es, el manejo de la vicuña tal vez sea una de las actividades comunitarias, así en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Tal vez la única en algunas partes, ¿no? Porque la agricultura, el manejo del ganado, la llama alpaca, digamos, es manejo familiar, no es así, sin embargo, la vicuña es a nivel comunitario. Hay un fuerte protagonismo de las comunidades que se articula a nivel comunal, el regional y el nacional, ¿no? Entonces, esto es fuerte, esta cadena, esta articulación es muy notable en Bolivia. Luego, por los datos que tenemos, nosotros, este, haciendo los números, todo eso, no hemos afectado más del 10% de las vicuñas en el manejo, ¿no? Entonces, su impacto biológico, natural, en esta población es mínimo, ¿no? es así. Entonces, esto hace que el modelo que tenemos en Bolivia, digamos, tenga un sello particular, ¿no? Obviamente, el cómo armar las mallas, los materiales, seguramente lo compartimos con muchos países, ¿no? es así, pero estos elementos que acabo de señalar, sí son algo particular de Bolivia, ¿no? Luego, otro elemento que se ha consolidado es esta coordinación que se hace con el Estado, con los municipios en el nivel local, hay ejemplares municipios que están muy involucrados, apoyan, hay una buena coordinación con las asociaciones regionales, con las comunidades manejadoras, apoyan, tienen presupuestado en sus partidas anuales, siempre un pequeño fondo de apoyo, ¿no? a esta actividad, hay una coordinación, etcétera. También las gobernaciones, ya he destacado el rol especialmente de la gobernación de Oruro, ¿no? Que es uno de los más ejemplares en Bolivia y con el ministerio, ¿no? Con el nivel nacional hay una buena coordinación, especialmente entre la Asociación Nacional de la COFIP y el ministerio, ¿no? Luego, las poblaciones que tenemos en Bolivia están estables, ¿no? En algunas zonas se están aumentando, en otras zonas hay cierta estabilidad y en algunas, en algunas que otras zonas sí se ha notado una reducción, pero parece más vinculado a efectos del cambio climático, ¿no? Se han secado los bofedales, las pasturas y eso obviamente ha obligado que las poblaciones de Oruro ya se cambien, ¿no? Se adapten. Bueno, persisten las amenazas, la casa furtiva, ¿no? Pero remarco a niveles que podríamos decir que no afectan todavía de gran manera a las poblaciones, ¿no? Pero hay, hay casa furtiva y es de mucha preocupación para las autoridades, para las comunidades. Y el deterioro del hábitat, esto es algo preocupante y sobre todo, digamos, aquellas que vienen de causas antrópicas, digamos, se puede hacer algo, se puede entrar en toda la dinámica de hacerlo más sostenible, más compatible, etcétera, ¿no? Pero lo más preocupante son estos cambios que vienen de causas naturales, ¿no? Como el cambio climático. Ahí sí, digamos, esto está más allá de las fuerzas que, de las cosas que podemos hacer como organizaciones. como comunidad, ¿no? Bueno, en general hay problemas en, en algunas cosas, ¿no? En el manejo, en algunas malas prácticas, etcétera, pero son subsanables y están en la agenda para ser mejorados y arreglados, ¿no? Eso como balance. Entre los retos tenemos mejorar la calidad, especialmente entrar a la, generalizar la esquila a máquina y el manejo del vellón. Hemos visto que esto tiene repercusión en los precios de la fibra, ¿no? Mejorar el bienestar animal, la gente cada vez es más sensible al cuidado de las vicuñas, ¿no? También trabajar el manejo de la vicuña complementado, o sea, articulado, compatibilizado con el manejo de las llamas y alpacas, ¿no? Digamos, en algunas partes se siente de que la gestión, el manejo de los camélidos domésticos va por otro lado y el manejo de las vicuñas va por otro lado. Cuidando las diferencias, uno es animal silvestre y los otros son animales domésticos y claro, los domésticos son propiedad de las familias, se puede hacer cierta, etcétera. Salvando esas diferencias, también estamos preocupados en tener conceptos integrales, ¿no? Del manejo de estos recursos, ¿no? Porque, bueno, en muchos lugares pastan en los mismos lugares, ¿no? O se alternan los mismos lugares, ¿no? Entonces, esta es una preocupación, pero esto desde las comunidades, porque la preocupación académica o técnica, eso viene, ya tiene, ya tiene canas, ¿no? Sin embargo, esta preocupación es desde las comunidades, ¿no? Luego, algo pendiente y que tenemos cierto déficit es el trabajar la base productiva, el tema del manejo de las praderas y el agua, ¿no? El cambio climático nos va a imponer muchos retos, ¿no? Hay grandes cambios que ya se está viendo en algunos lugares, ¿no? Extensos praderas, especialmente bofedales, van secándose, etcétera. Entonces, eso va, va, va a ser un reto grande en los siguientes años, ¿no? El valor agregado y la comercialización, ¿no? Este, tal vez sería deseable en el caso de Bolivia no tener una estrategia conjunta junto a las otras fibras como llama y alpaca, que al final son parte de ese conjunto de fibras finas, fibras finas de origen animal que tienen un especial posicionamiento en el mercado internacional, ¿no? Entonces, de repente, digamos, deberíamos contemplarnos en una sola estrategia y ahí involucrar, que el Estado se involucre mucho más para buscar mejores ventajas en los mercados o tal vez nuevos mercados, etcétera, ¿no? Luego esto, el desarrollo de proyectos integrales, el ACOFIP, al principio, la principal preocupación que tuvo durante su creación, por eso el nombre incluso de ACOFIP, Asociación Comunitaria para la Comercialización, era básicamente para vender la fibra de dicuña, pero con los años ha empezado a tener otros roles, ¿no? Y hoy día ya está avanzando a esto de desarrollar proyectos integrales, ¿no? Y orientar, dar algunos insumos técnicos en esto, ¿no? Carecemos de recursos, etcétera, pero ya hemos incursionado en esto, ¿no? Y también estamos preocupados en incursionar en otros tipos de aprovechamiento de la vicuña, ¿no? Por ejemplo, el turismo, ¿no? En Bolivia muchas áreas de manejo de la vicuña se sobreponen a áreas turísticas, ¿no? Entonces, ahí no hay un solo lugar donde se venda un producto turístico relacionado a la vicuña, por ejemplo, ¿no? Entonces, también está pendiente y está en la agenda a ver, empezar con uno o dos emprendimientos para ver que esto lo podamos ampliar tanto para el turismo nacional como para el turismo internacional. Esos son entre los retos que podemos apuntar para el caso boliviano, ¿no? Si me permiten, quiero también desarrollar la presentación de don René Paco, que se ha visto imposibilitado de participar en el evento por temas logísticos, ¿no? Está él en el campo y resulta que no hay señal y me ha pedido que yo desarrolle su parte que es básicamente lo de la organización. ¿Cómo están organizados las comunidades en Bolivia, esta era la presentación de don René? Don René es el presidente nacional de ACOFI Bolivia. Daniel, disculpa, no sé cómo queremos hacer porque a esta hora teníamos otra presentación, entonces te propongo algo, quizás podemos ir adelante con una pregunta sobre el tema que has presentado ahora para concluir y después pasamos a las otras presentaciones y cuando toca René te llamo, así que puedes presentar su parte. Perfecto. Está bien, gracias. Entonces creo que Andrea tenía una pregunta. Sí, bueno, invitando también a los demás asistentes si quieren escribir preguntas y tenemos unos minutos solamente. Bueno, yo creo que es muy interesante sobre todo en Vicuña y en general en el tema del camélidos la relación entre el bienestar animal y la intervención y el manejo comunitario, ¿no? O sea, siempre más estamos hablando del bienestar animal porque también las empresas, el mercado internacional, los consumidores, los clientes finales están siempre más atentos al tema del bienestar animal. Pero también aquí estamos hablando de un animal silvestre, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar el bienestar animal animal en una relación de toda manera de un animal silvestre con las comunidades, ¿no? Y antes hemos hablado del manejo sanitario, tratamiento sanitario o en todo caso, usted estaba planeando entre los desafíos, ¿no? mejorar el bienestar animal. Entonces, hay que intervenir más en defensa de esos animales, pero en la intervención siempre hay un papel del ser humano, de las comunidades, ¿no? Entonces, ellos intervienen, de alguna manera. Entonces, quisiera un poco que no pueda dar un poco más su opinión sobre este aspecto, ¿no? Muy bien. El momento más sensible en cuestión de bienestar animal en cuanto al manejo de la vicuña es desde el arreo, la captura, la manipulación para la esquila y su liberación. Ese es el momento más sensible, ¿no? Entonces, ese instrumento técnico que tenemos, que mostré, los movimientos técnicos para el manejo de la vicuña, define claramente cómo debemos proceder en estos momentos, ¿no? Para señalar un ejemplo, ¿no? En el momento en que hemos rodeado las vicuñas y están prácticamente encerradas, están cercadas, ¿no? En un primer momento obviamente hay mucho ruido, mucho grito de la gente, pero cuando ya, ya las vicuñas están muy cerca al contacto humano, digamos, ahí se toman ciertas medidas como el apropiado absoluto silencio, que la mayoría de la gente se queda atrás y solamente personal autorizado y capacitado se encarga de empujar a las vicuñas al corral de encierre, ¿no? Luego se cubre la red con, se aísla la visibilidad, se reduce el ruido, etcétera. La menor alteración posible durante estos momentos, ¿no? Por eso también estamos preocupados en la esquila mecánica. para esquilara manualmente se tarda entre 15, 20, 25 minutos, entonces tienes ahí sujetados a las vicuñas ese tiempo, en cambio con máquinas se hace en menos de 5 minutos, 4 minutos, entonces reduces el estrés, se reduce el contacto y la alteración de la vicuña, ¿no? Son estas pequeñas medidas que ya se toman, se están tomando en La Paz, en Bolivia, ¿no? Hay, solo que, digamos, hay que mejorarlas, ¿no? Llevarlas a un top, ¿no? Ahora, esto se hace desde siempre en Bolivia, lo que pasa es que este elemento no ha sido introducido y no ha sido capitalizado en el mercado por nuestro lado, ¿no? Es así. Lo hemos estado haciendo, si vale el término, suena un poco, lo hemos estado haciendo gratuitamente, ¿no? Esto no lo hemos vendido como algo adicional y esto no lo hemos traducido en un mayor precio. Entonces, hacer esto tal vez no nos cueste nada a Bolivia porque ya lo hacemos y con el mejoramiento que hagamos tal vez sí convendría buscar alguna especie de certificación, etcétera, por una entidad científica, algo así. No sabemos cómo hacerlo pero hemos pensado y tal vez ahí ya se podría reflejar en el mercado. También hemos hablado alguna vez con uno de nuestros clientes que este tema social del manejo comunitario, esta distribución equitativa, etcétera, y esta transparencia en los manejos también podría traducirse en una especie de certificación de manejo social, ¿no? Nos han enlazado la idea pero nunca hemos avanzado a implementarlo pero es una oportunidad que seguramente lo vamos a encargar los años que vienen. Gracias. A ver, he visto que hay una pregunta pero creo que podremos contestar después de las próximas presentaciones. Entonces, ahora vamos a compartir experiencias del Perú y de nuevo con Daniel después de Bolivia pero para empezar escucharemos a Willy Gaglia que es el responsable de sostenibilidad del grupo Schneider y nos presentará su experiencia desde la óptica de un grupo internacional. Willy viene desde Argentina donde el grupo tiene también experiencias de manejo de Vicuña pero vive y trabaja en Italia. Ahora le dejo la palabra. Muchas gracias Marion. Bueno, espero que me escuchen bien y que la conexión no me falle en ningún momento. De ser así me avisarán y volveré a mencionar las cosas para que se entiendan. Primero, bueno, muchos saludos para todos en este momento difícil que estamos pasando. Esperemos que pase rápido todo y que podamos salir más refortalecidos de esta situación difícil. Bueno, mi nombre es Willy Gaglia, como decía Marion, trabajo en el grupo Schneider y me dedico a la sostenibilidad. El grupo Schneider es un grupo que fue fundado en 1922 en Australia inicialmente y se dedica a producir, procesar y comercializar fibras animales. principalmente lana, pero además otras fibras como la vicuña, guanaco, camélidos y el cashmere. La estructura del grupo tiene cuatro plantas procesadoras de lana, una está en China, la otra está en Argentina que es de donde provengo y allí también tenemos producción de lana y de vicuña. y ahora donde estoy ahora es en Italia que tenemos otra fábrica aquí que es la petinatura de Iberrone que es donde se procesan puntualmente las lanas más finas del mundo y las fibras de animales más finas del mundo la vicuña la procesamos aquí donde tenemos una capacidad técnica que hemos desarrollado a lo largo de los años y un conocimiento que creemos que es bastante único obviamente mucha inversión en tiempo y en personas para llegar a ese nivel y tenemos otra fábrica en Egipto que también es para la lana además de esto tenemos como decía antes una planta dos plantas que procesan cashmere son deserradadoras de cashmere en el origen siempre una está en Mongolia y la otra en Irán por último quería destacar que el grupo Schneider es una empresa familiar yo personalmente también trabajo mi padre mi abuelo trabajaban en la industria mis dos hermanos trabajan también entonces también somos de una familia y es importante por ahí resaltar el aspecto familiar de la empresa porque es lo que hace que creamos mucho en la sostenibilidad porque la sostenibilidad significa que vamos a dejarle a nuestros hijos igual o mejor lo que hemos recibido entonces creo que también es un valor que está también en Bolivia en Perú en Argentina y en todos los lugares donde se producen fibras donde normalmente son campos o son familias que de generación en generación se van pasando la actividad entonces es importante esa similitud entrando un poco en los valores que tenemos como grupo destacamos la cercanía con el productor nosotros viendo la presentación que hizo Daniel antes anterior a la mía que él describió ahí la cadena de valor lamentablemente no lo tengo yo acá pero nosotros estamos en la parte 4 y 5 que es en la parte del deserrado industrial y el cardado y top estamos en el medio entre los que son los que hacen el hilado y las prendas finales y el productor somos en una parte intermedia que es interesante porque tenemos un poco de las dos campanas estamos en el medio y bueno nos permite esta cercanía con el productor que estábamos mencionando en Argentina de donde provengo tenemos bajo manejo 20 establecimientos son campos donde se produce lana y tenemos la estructura general del grupo como les describía tenemos oficinas comerciales en Australia y en Nueva Zelanda también donde se produce la lana entonces esto nos permite estar siempre cerca del productor la calidad fue un valor intrínseco del grupo desde el inicio se dedicó siempre a la parte más fina de las fibras a la lana merino bien fina y a todas estas fibras finas que existen en el mundo con lo cual la calidad era uno de los valores centrales del grupo pero con el tiempo con la calidad solo no no lograbamos prosperar suficiente y además la sostenibilidad fue creciendo y está creciendo más y más por suerte y junto con las nuevas generaciones del grupo estamos invirtiendo mucho más en la sostenibilidad como futuro y como estrategia del grupo y eso puntualmente es a lo que yo me he volcado en estos últimos años tenemos una estrategia de grupo que se llama Juntos 2030 que justamente en esta estrategia lo que buscamos es producir resultados que se puedan medir de manera científica a muchos de los aspectos que se vienen mencionando a lo largo de las presentaciones de hoy como son los aspectos sociales lo que tiene que ver con el manejo de los pastizales para asegurar el recurso el bienestar animal por supuesto y medir estas cosas de una forma que sea objetivo que nos permite la sostenibilidad que es básicamente que se continúe usando el recurso y nos permite además valorizar como decía también Daniel muchas cosas que se vienen haciendo ya posiblemente como es el tema del bienestar animal que se hace pero por ahí no se pone en valor porque no hay un vehículo para valorizarlo la sostenibilidad de alguna manera abarca estos aspectos y una parte central en esto es la trazabilidad porque es lo que asegura que el mercado vea cómo y de qué forma y quiénes son los que están atrás de cada acción y de cada certificación le da una cara visible ayuda a que este valor se transmita de manera efectiva y que no se diluya de manera injusta o ineficiente mejor dicho esa es la palabra a lo largo de la cadena sino que llega el productor y llega quien lo está realmente generando ese valor entonces la trazabilidad que es lo que más hay que hacer énfasis en la sostenibilidad nos permite esta serie de cosas y bueno junto con esto están las buenas prácticas que estábamos mencionando del bienestar animal nosotros nos volcamos al RWS para lo que es la lana nos apoyamos a organismos para que nos ayuden a desarrollar y valorizar estos protocolos yo sé que hay protocolos alrededor de los caméridos que están siendo desarrollados por el Textile Exchange y otros actores que sería interesante sumar otro aspecto es el aspecto orgánico por ejemplo nosotros lo que producimos nosotros como tenemos la sostenibilidad como un nuevo valor del grupo y estamos muy volcados a la producción orgánica por ejemplo yo estoy convencido que todas las producciones de la alpaca la vicuña y demás son orgánicas lo único que no están certificadas sino en un protocolo y no está valorizado ese aspecto de la fibra y del trabajo que están haciendo y de cómo se hace el trabajo entonces ahí hay una potencialidad muy interesante que además cuando uno certifica ya sea una región o un productor está certificando no una fibra sino todo lo que se produce en esa región que involucraría todos los camélidos y no solo la alana la fibra sino también la carne la leche y demás o sea que son potencialidades que la sostenibilidad por eso me apasiona tanto porque hay mucho para desarrollar y no mucha gente lo percibe por algo negativo como algo que hay que hacer llenar de cumplir con ciertos requerimientos pero en realidad la sostenibilidad cuando está hecha de modo proactivo y con real convencimiento lo que hace es simplemente poner en valor y mejorar muchas de las cosas que ya se están haciendo y mostrar el camino para que cada vez se valorice más el trabajo y la pasión con la que los productores que yo lo conozco de primera mano le ponen en su día a día a lo que hacen entonces por eso como decimos es la creación del valor compartido lo que queremos resaltar como concepto de grupo y como nuestro valor y a lo que yo me dedico puntualmente con la sostenibilidad me pidieron que hable un poco de Argentina que es de donde yo vengo llegué hace un año en Italia pero tuve todo mi pasado profesional ahí en Argentina y soy de ahí con lo cual muy arraigado les comentaba que ahí Furman es la empresa que el grupo que representa el grupo Schneider que es el grupo Schneider en la región y tenemos manejo directo de 20 establecimientos ganaderos donde se produce lana principalmente pero también hay guanacos entonces hemos tenido mucha experiencia con el manejo de silvestría en el guanaco haciendo arreos y demás y luego esta experiencia la hemos volcado a a la Vicuña donde tenemos un establecimiento en el norte del país en Catamarca puntualmente que se llama Sanín que desde el 2008 esquilamos alrededor de 2000 vicuñas por año esto se hace con una esquila mecánica tenemos módulos fijos y los animales se arrean por inducción llegan a las zonas donde luego se encierran y se distribuye el 20% de la fibra con los artesanos locales es muy interesante algunas de las cosas que escuché por ejemplo el tema nosotros consideramos que una vicuña es una vicuña salvada porque no se procede no la van a cazar por la fibra estamos logrando reducir muchísimo la caza furtiva en la región y es interesante como a veces si bien en el pasado había mucho recelo a a trabajar con los privados tanto del Estado como desde por ahí algunas comunidades locales inclusive hoy eso está empezando a cambiar por suerte y nos permite como privados también cuidar el recurso hacer nuestro aporte y muchas veces yo veo que hay por ahí no es cierto muchas leyes para proteger el recurso pero al final no hay gente que lo implemente o que esté ahí activamente y nosotros como privados también tenemos el mismo interés entonces estamos pudiendo también ayudar en este aspecto con lo cual es interesante las iniciativas público-privadas creo que son una cosa que no hay que mirar con tanto recelo y hay que abrazarlas un poco más porque creo que pueden traer resultados interesantes a futuro como es el caso que hoy vamos a hablar ejemplos concretos donde hemos compartido como grupo Schneider y donde hemos logrado esta distribución de valor y esta cooperación que es muy obviamente con Calpex esta cooperación comercial que ahora voy a pasar a describir un poquito más en detalle pero no demasiado porque sé que después lo van a hacer bien mejor que yo un ejemplo es que tenemos con Naturamus que es un laboratorio alemán que nos compra la grasa de lana que extraemos en el proceso esta grasa de lana que nosotros la extraíamos de campos que eran orgánicos hemos logrado desarrollar un protocolo orgánico junto con este laboratorio alemán y de la forma en que trabajamos es que cada uno pone sus costos pone su granito de arena y al final el producto que se vende se divide en forma equitativa la utilidad de este producto y este sistema de cooperación comercial que es igual que tenemos con Calpex lo estamos empezando a usar bastante más porque es con buena transparencia y cuando hay confianza entre las partes es muy efectivo a la hora de llevar este valor en forma equitativa nosotros lo podemos hacer porque estamos justamente un escalón abajo de los que finalmente van a comercializar o vender el producto al público y entonces compartimos el mismo interés por obtener el mayor valor posible de este producto semi elaborado por último el programa auténtico que es el programa que tenemos como grupo Schneider de integridad que lo que busca este programa es simplemente abarcar todas las fibras que nosotros procesamos producimos y en las cuales tenemos una injerencia la lana el cashmere la vicuña los demás camelios y buscar puntos en común que estamos viendo que cada vez hay más y más necesidad de ir hacia los mismos objetivos que estábamos mencionando de ser sostenible de tener un cuidado por el bienestar animal de valorizar el producto sobre todo de llevar valor a la parte primaria donde están por ahí los desafíos mayores pero también las mayores recompensas deben también llegar allí la parte social y todo lo que la trazabilidad nos puede aportar nosotros lo tratamos de plasmar en este programa auténtico que si bien ya arrancó el año pasado esperamos que el año que viene inicie a abarcar no solo la lana sino que otras fibras yendo a la relación que tenemos con Calpex como grupo básicamente es un acuerdo de caballeros que se firmó tengo entendido en el 2018 puede haber sido un año antes pero ahí empezamos a trabajar fuerte está basado en la confianza mutua nosotros pagamos un anticipo por la fibra luego transportamos y procesamos la fibra que viene ya predeserdada y con un grado de trabajo en la parte local en Perú nosotros hacemos el deserdado industrial y luego hacemos el cardado y en algunos casos cuando se ha podido hacemos también el peinado que se le da mayor valor todavía a la fibra y se vende se comercializa este semi elaborado que puede ser el el deserdado que se le llama o el el top peinado cualquiera de los dos nosotros vamos al mercado a todos estos clientes que que conocemos y que ya tenemos por la lana y por otras fibras y lo vendemos al mejor postor lo que nos garantiza y garantiza al proyecto el acceso al mercado que tanto se busca normalmente una vez que tenemos el mejor postor y tenemos la fibra colocada al mejor precio cada uno pone sus costos y el precio por encima de esos costos se divide en 50 y 50 entre las dos partes por último y no es menor este aspecto retroalimentamos a Calpex para que al origen la fibra se trabaje de la forma más efectiva para maximizar el valor y para que conjuntamente podamos tener un producto semi elaborado de la máxima calidad posible en términos de los resultados que hemos tenido conjuntamente desde el 2018 cuando el proyecto empezó a tomar un poco de vuelo hasta el 2020 vemos que los kilos han ido subiendo en forma exponencial casi a triplicarse con respecto al primer año el precio que hemos ido consiguiendo fue subiendo también estos son porcentiles acá no quería poner todos los números de los kilos y los precios y demás porque era un poco de información relativamente sensible pero lo que si les traigo son los porcentales el precio fue también subiendo y si tomamos el total del facturado del proyecto que tiene en cuenta la mejora que se hizo en la fibra la cantidad de fibra que se logró obtener y el precio que logramos obtener por esa fibra se ve que el facturado que viene a ser el resultado total del proyecto creció en un 500% desde el primer año al 2020 que es una cosa súper prometedora donde confío que todas las partes están muy muy contentas espero veremos si después seguimos trabajando así sería lo ideal y en el futuro nosotros lo que vemos es que quisiéramos consolidar este camino con algunas alternativas que bueno que ya medio que las hablamos pero que las vamos a ir considerando y las vamos a ir incorporando son aspectos de bienestar animal que nos gustaría ir incorporando darle mayor trazabilidad para incorporar la parte de las imágenes las personas que están atrás del proyecto pero no solo para que el consumidor final pueda ver quién hizo la fibra y cómo se hizo sino también para que al origen el que produce la fibra vea a dónde se vende la fibra y cómo se vende la fibra nos parece fundamental ese aspecto también para que además de esa manera tengan un interés para generar más contenido y para que vean que se valora el trabajo que hacen ¿no es cierto? el aspecto orgánico de la fibra es un aspecto que podemos en el futuro y tenemos algunos proyectos ya con el cashmib y con otras fibras que después podemos extrapolar y llevar al proyecto y diversos índices de sostenibilidad que dentro del programa auténtico estamos iniciando incorporar como el consumo de agua no es solo el consumo de agua sino es un índice que mezcla el consumo con la necesidad de agua en la región pero bueno el manejo del agua viene a ser por ponerlo de una forma las emisiones de gases y el impacto que tiene básicamente el producto la producción en su complejo estos tipos de índices se van a usar no solo para la lana pero también para otras fibras y nosotros los queremos ir incorporando paulatinamente bueno les agradezco mucho eso es todo de mi parte y cualquier pregunta estoy a disposición muchas gracias a ver entonces propongo que ahora seguimos con las presentaciones y sobre todo empezamos con la de Calpex con Juan Portada el sugerente para quedarse en el tema de la comercialización de la fibra de Vicuña y después de eso Juan espera eso Juan creo que hay mucho ruido por tu parte ahora tenemos la presentación y durante este tiempo podéis hacer preguntas siempre en el chat así que después de las presentaciones sobre Perú y Bolivia podremos contestarlas gracias gracias Juan ahora te toca bueno ante todo muy buenas tardes y gracias también a los hermanos participantes y también los ponentes que han pasado sus experiencias tan importante para nosotros para el sector que producimos fibra de Vicuña como Calpex tenemos una pequeña experiencia no ser agrante tampoco mucho año sino recién nosotros con fibra de Vicuña empezamos en el 2016 y estamos ahora anterior el Billy del Steiner ha expuesto tenemos la verdad ese trabajo conjunto justamente para nosotros voy a pasar muy rápidamente esto actividades que tenemos en la Vicuña manejo y cuidado el Chaco y Esquila y exportación transformación y comercialización porque la Vicuña es muy bonita como aquel profesor Sixto con su Vicuña participa en las reuniones a veces pensamos el que conoce en el campo la Vicuña conocemos pero algunos personas o que están viviendo lejos en el exterior no lo conocen la Vicuña pero la Vicuña es más bonita cuando se 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 con las personas ya no se escapa pero está en las reuniones participa con profesor Sixto salen juntas a almorzar y también las Vicuñas que aparecen pasemos la siguiente siguiente ya y este es manejo conocemos todos manejo hay dos selvistría y semi cautiverio selvistría es lo que está en el campo nadie le molesta no están lejos pero semi cautiverio están cercanos esos Vicuñas dentro de la comunidad ya están cercadas y por eso se llama semi cautiverio siguiente ya Chaco y esquila generalmente tenemos dos sistemas que manejamos actualmente en el Perú y también dentro del Calpex tejera y mecanizada para nosotros es mecanizada es bastante importante Calpex tiene un equipo que tenemos equipos de máquina mecanizada para apoyar a las organizaciones que trabajan con nosotros y por ese lado nosotros más apuntamos que las y las futuras esquilas deben hacer el manejo bien y para esquilar siempre empezamos conocen los que maneja Vicuña pero los exteriores no lo conocen como hacen la esquila siempre con el permiso de la Vicuña y de los apos para que no pasen el trabajo este trabajo es anual como un deporte todos participan niños jóvenes todas entonces se almuerzan juntos siempre ya se hace un chayache al inicio después luego esquila la esquila como están haciendo con la máquina de nosotros y las señoras también ya ya acondicionan los billones que están esquiladas tiene que poner una bolsa con la con la participación siempre con la autoridad del estado y luego en las bolsitas y luego ya en las bolsas para para poner sus precintos este proceso lo hacen las comunidades y las organizaciones productores de Vicuña pasemos lo que está en el primer foto gracias gracias a este señor Folia se llama que trabaja en Piacenza el primera primera vista se han visto con el señor Sixto en Italia han conversado para hacer primera experiencia nosotros no conocemos el mercado donde venteamos y este señor Folia se han encontrado lo han contactado y también gracias a Andrea que ellos en Italia por ese lado hemos empezado ellos más o menos han viajado en 2016 entonces ellos recién hemos empezado gracias a eso la exportación de fibra de Vicuña y como la ingeniera Karina lo anunció estas las bolsitas para exportar tenemos que poner ya en bolsas grandes las pequeñas y luego en cartones para ya embarcar y por eso le he puesto el foto Piacenza en ese momento no conociamos este INE solo conociamos Piacenza pasemos siguiente bueno la exportación primeramente hemos empezado con dos organizaciones siempre la organización Capilla Pampa es una organización unida ellos toman la decisión poder exportar como Sixto conversó en Italia y llegó acá con esa idea nos informó que podíamos exportar nuestra fibra de Vicuña entonces tomaron las dos organizaciones como Lagunillas y Capilla Pampa son diferentes distritos solamente con 91 kilos iniciamos 2016 a 2018 una campaña entonces a raíz de eso ya en el camino ya nos conocemos con este INE que habló anteriormente nos conocemos nosotros queremos mejorar la fibra ¿no? cuánto quisiéramos que nos pague más pero nosotros mismos tenemos la culpa como la organización nosotros tenemos que como es materia prima la fibra tiene que ser más barata sino tenemos que dar un proceso pero lógicamente no tenemos una maquinaria que adecuadamente y agradezco a algunas organizaciones que están exportando sí está bien pero nosotros tenemos que vender algo con valor agregado para poder tener un mejor precio entonces 2018-19 también lo mismo participamos con dos organizaciones ahí entramos un convenio con Steiner gracias al apoyo ISCOS nos hemos hecho un convenio para que nos compraba con un valor agregado entonces luego vamos a hablar de eso entonces en 2019-2020 ya hemos exportado dos grupos ya no uno primer grupo segundo entonces ahora 2020-2021 ya también tenemos exportación pero un lote muy pequeño entonces lo que hacemos en este grupo participan ya 15 organizaciones vicuñeras también de Puno Cusco y Arequipa entonces yo pienso que a nivel nacional tenemos bastantes organizaciones que tenemos pero lo vendemos como materia prima algunos desertadas seme desertadas muchas entonces nosotros ya gracias al apoyo y un convenio con Steiner logramos ya pagar un poco mejores precios a los organizaciones productores de vicuña pasemos como en Tika anteriormente la transformación nosotros no lo hacemos lo hacemos en Italia ese convenio tenemos lo hacen Berrone ahí están las fotos que nosotros también hemos viajado tanto de Cusco Arequipa para conocer a ellos también la empresa que trabaja estamos ahí y este es un conjunto esta experiencia no se no se busca un día ni dos días años hemos tratado de hacer y tenemos casi cuatro años haciendo esto entonces yo creo que habrá muchos en el camino hay que mejorar no será perfectamente lo que estamos haciendo pero debe haber algunas cosas para que mejoremos esto y nuestra fibra de vicuña tengamos recibamos algo más que podemos recibir pasemos bueno este cuadrito beneficio lo pongo entonces las campañas y las organizaciones participantes las regiones y importe pagada por organización 2016 2017 solo participaron dos organizaciones netamente por uno recibieron hemos pagado a las organizaciones 380 dólares por kilo fibra sucia a ellos hemos calculado 2018 2019 también con dos organizaciones netamente uno a 420 dólares por kilo ya 2019 2020 primero primer grupo ya fue liquidado 100% 6 organizaciones ya participan Arequipa Cusco y Puno ya 450 dólares cada entrega va subiendo anterior el ingeniero Billy también ha dicho está subiendo cada vez más esta subida puede ser también bajada pero tenemos que dar en cuenta bien porque nosotros tenemos que esquilar la mecha larga la presentación debe ser mejor y yo creo que va a subir un poco más cada vez más puede incrementarse y sería en beneficio de los hermanos que manejan la vicuña porque la verdad conocen que maneja vicuña necesita mucho trabajo y esfuerzo para capturar y creo que merece también tener un poco mejor precio y también esto es nuestra pequeña experiencia y no quiero cansarle mucho creo que ya están cansadas estamos en cualquier momento nosotros podemos darles algunas informaciones es lo que desean porque nosotros siempre es compartir nuestras experiencias pocas que tenemos no será mucho termino con esa muchas gracias pongo un mensaje vicuña esquilada vicuña salvada porque a veces cuando no esquilan la vicuñita la pobre vicuñita a veces por su fibra que tiene más fina lo matan entonces acá la vicuña cuando está esquilada está muy contenta que va a vivir siguiendo si no esquilamos lo pueden matar cualquier caza fructiduro que hay entonces puede matarle esa vicuña que tan hermosa su fibra cuesta mucho más de otros animales que existen en el mundo y tengo un mensaje todas las personas dejan una esperanza toda esperanza deja una experiencia y toda experiencia deja una huella muchísimas gracias será hasta una nueva oportunidad muchas gracias Juan ahora tenemos todavía unos minutos y vamos a escuchar a Jorge Paco Díaz que nos contara su experiencia en cuanto expresidente de Acribir Cusco buenas buenas tardes muchas gracias por la invitación en este en este momento vamos a voy a tocar un poquitito de lo que es transformación y comercialización para eso voy a hablar rápidamente sobre algunos antecedentes en el año 1994 en el Perú se realizó el primer concurso internacional de méritos de fibra y cuña se licitaron 2000 kilos de fibra y 400 metros de tela esta convocatoria fue realizada por la Fenecida SNB y el CONAX en donde participaron industrias internacionales como Pia Chensa y el consorcio IBC básicamente y una de las propuestas que para nuestro entender y para el a favor o positivo para las comunidades campesinas en el Perú es la Pia Cienza esta esta empresa tuvo la propuesta de transformación industrial en el Perú es decir que iban a transformar industrialmente aquí en el Perú las utilidades de comercialización de los productos iban a ser 50-50 50% para las comunidades campesinas esto era un gran beneficio para nosotros el desertado manual para Pia Chensa era considerada como un proceso más perfecto y también dentro de sus propuestas era la creación de una fundación y obviamente también tenían la propuesta económica lamentablemente esta propuesta no prosperó fue otro consorcio el que ganó esta licitación fue la IBC este antecedente nos da nos da luces como nosotros las comunidades podemos ver de mejor manera con otra visión el tema de Vicuña otro de los asuntos importantes para nosotros para las comunidades campesinas son las normas las normas que se emiten en el Perú una de las leyes favorables importantes para las comunidades campesinas era la ley la 26 496 llamada ley de Vicuña régimen de propiedad comercialización y sanciones por la casa de las especies Vicuña oanago esta ley era muy favorable para nosotros en el tema de comercialización y exportación decimos que en el Perú ya no existe un solo canal de comercialización por tanto no existe existe la diversidad de precios tenemos múltiples precios no hay un solo precio que sería ventajoso para las comunidades presencia del intermediarismo innecesario solamente tenemos 6 5 a 6 toneladas de Vicuña y tenemos intermediarios que para nosotros es innecesaria la ley 26 496 en su artículo 33 propone o promueve o manda la comercialización conjunta así como lo hacen los hermanos de Bolivia lo fundamental que quería tocar en esto en esta mi participación son el tema de las marcas las marcas Vicuña Perú y Vicuña Artesanías Perú en el Perú antes las comunidades campesinas tenían la exclusividad de la concepción por tanto tenían la oportunidad de negociar precios de fijar precios y lo más importante tenían la oportunidad de tratar con las industrias textiles hacer convenios de participación convenios de asociación en participación nosotros lo que conocemos acá en el Perú las famosas regalías que venían hacia las comunidades campesinas gracias a estas concesiones a esta concesión de las dos marcas a favor de las comunidades campesinas estas estas ventajas han sido derogadas han sido derogadas por normas que contravienen a la ley esta la 26496 y para nosotros es penoso decir que gracias a esta derogatoria ahora ya las marcas las dos marcas se inició ya no están a favor de las comunidades campesinas a pesar de todo señores nosotros las comunidades campesinas organizadas hemos podido salir adelante por eso quiero compartir la experiencia como expresidente por supuesto la experiencia del acribir de la asociación de comunidades campesinas conservacionistas de vicuñas de la región Cusco nosotros hemos podido exportar directamente la fibra a empresas textiles de Europa y lo más importante para nosotros quizás también para los que nos están escuchando comunidades representantes y público es la transformación artesanal que hemos emprendido nosotros emprendimos sombreros hemos confeccionado sombreros en base a fibra y los primeros que hemos confeccionado sombreros en base a fibra de vicuña también hemos hecho algunos ensayos de ponchos para qué teníamos en este momento también teníamos el convenio con la asociación de criadores de caballos de paso ellos necesitan un montón de ponchos chalanes que son ellos también hemos avanzado en ese nivel y el anhelo importante que yo tenía también como dirigente era llegar al hilo industrial porque se trata de fibra de vicuña si quieres hacer una prenda de calidad tienes que hacer artesanalmente diablo tienes que hacer con hilo industrial en esa lógica nosotros estamos también en este momento por llegar al hilo industrial esa es la y para ello obviamente somos éramos ahora ya hay varios comunidades que tienen la marca el uso de la marca vicuña perú artesanías pero no como les mencionaba que favorecía enormemente a favor de las comunidades campesinas muchas gracias por habernos escuchado si alguna pregunta estamos gustosos para responderlos muchas gracias a ver entonces como última presentación ahora René Paca el presidente de ACOFIP de Bolivia no puede participar entonces Daniel Maidana nos presentará su parte pero Daniel tengo que avisarte que por el tiempo tenemos solo cinco minutos entonces algo breve por favor gracias bien se ve ¿no? ¿aló? sí, sí muy bien bueno un dato importante para la organización de las comunidades es que el 100% de las vicuñas tienen su hábitat en tierras comunitarias eso es un hecho en Bolivia de ese 100% de tierras el 65% tienen título y el restante son están en trámite pero son tierras ancestrales ¿no? cada cada ciertos años hay reformas agrarias entonces los trámites anteriores los tienen que validar entonces pero la totalidad de las vicuñas están en tierras comunitarias ese es un hecho entonces las comunidades se organizan básicamente este es el esquema de la organización de una comunidad tipo en el altiplano y de ahí se desprende la organización de las vicuñas que está con verde ¿no? entonces en esa estructura que ellos tienen ahí hacen una directiva de comunidad manejadora de vicuña y esa y esa se articula a la organización de la vicuña a nivel nacional ¿no? el proceso que se sigue para para habilitarse para manejar la vicuña primero debe ser que en una comunidad existan vicuñas y haya la decisión de conservar y aprovechar las vicuñas ¿no? cuando estos dos factores coinciden hay esa voluntad y hay las vicuñas la comunidad se organiza hace un trámite de certificación de inscripción ante la autoridad nacional el ministerio le da ese registro y la comunidad está habilitada para conservar proteger manejar y aprovechar la vicuña en este momento esta es la estructura de la organización vicuñera en Bolivia ¿no? hay un nivel representativo comercial a nivel nacional esa es un la asociación nacional de la COFIP tiene cinco miembros y un técnico luego están las asociaciones regionales tenemos 11 en Bolivia 11 asociaciones regionales y 16 comunidades sueltas que no están articuladas en asociaciones regionales ¿no? en total en Bolivia tenemos 105 comunidades autorizadas con registro con certificado otorgado por el ministerio de medio ambiente que más o menos representa entre 4 a 5 mil familias ¿no? esa es la base social que tiene la organización de los manejadores de vicuña el ACOFIP el ACOFIP se ha formado como dije hace rato básicamente para vender la fibra pero luego ha ido tomando otros roles ¿no? ha sido conformada en 2007 bajo un testimonio bajo el código de comercio a la fecha está habilitado para exportar tiene todos los papeles que se piden aquí en Bolivia para poder exportar productos agropecuarios ¿no? tiene el tema de los impuestos el registro de exportador está registrado ante la autoridad de sanidad agropecuaria tiene el código trases que es un que es un código que es un permiso que pide la Unión Europea y también en aduanas ¿no? y bueno tiene una cuenta de banco etcétera ¿no? y estos son los roles del de la ACOFIP en este momento se encarga de la comercialización representa a las comunidades ante entidades públicas y privadas promueve el manejo promueve el mejoramiento de la conservación y protección de la vicuña fortalece a las regionales y a las comunidades y ahora está en la tarea de encarar proyectos para superar las dificultades y retos ¿no? y también esto una herramienta que tiene es promover convenios de cooperación interinstitucional el directorio que ahora está vigente son personas que vienen de las comunidades ¿no? hay un criterio general de que los representantes de esta organización tienen que ser genuinos comunarios y manejadores de vicuña y aquí hay una clara un claro criterio que se aplica a la hora de nombrar representantes que no sean estos dirigentes de las ciudades ¿no? o sea eso ha funcionado desde un principio y tal vez a este criterio se deba que la organización manejadora de vicuña y estado haya sido más más preocupada en su en su tarea que que en otras cosas ¿no? las principales acciones que tuvo los últimos años es que ha participado ahora la COFIP la organización nacional es el titular del plan nacional de manejo de la vicuña ¿no? ha participado en todo este proceso de la implementación de la licencia de uso de la marca vicuña ha encarado esos tres procesos de comercialización también en este instrumento del dictamen de extracción no perjudicial que es un proceso técnico que en que debe demostrarse que el aprovechamiento no afecta a las poblaciones de vicuña hace seguimiento de los procesos de las denuncias de caza furtiva el último por ejemplo este que se sucedió en Chayapata Oruro entre el año 2018 y 19 promueve y desarrolla talleres como este que hicimos el año pasado varios talleres regionales para evaluar cómo se está desarrollando el trabajo y coordina con la autoridad nacional y las autoridades departamentales entre los proyectos que ha encarado el 2019 y 20 está el proceso del valor agregado de la fibra de vicuña el predecer dado en este marco se hizo un taller de capacitación en Abrapampa Argentina gracias al apoyo que nos dio nuestro colega Hugo Lamas que ahora nos está siguiendo se hizo un taller demostrativo en Oruro un taller de predecer dado el 2020 etcétera ¿no? entonces la COFIB está empezando a lo que antes hacían las ONGs los proyectos de cooperación ahora lo está haciendo la COFIB recurriendo a pequeños fondos que se consigue por aquí por allá y otra parte también con fondos propios ¿no? que no son muchos ha suscrito varios convenios ya tiene un convenio con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas muchas áreas protegidas cuyas categorías permiten el aprovechamiento de la fibra de vicuña trabajan están dentro de la COFIB ¿no? entonces tenemos un convenio con el CERNAP y también un convenio con WCS una ONG conservacionista de nivel internacional para el tema de sanidad animal se hizo un diagnóstico sobre parásitos el año pasado también se promovió el valor agregado y juntos estamos buscando financiamiento para proyectos a escala nacional futuros convenios que están en en el Tintero son un convenio con INTA Abrapamp Argentina para el tema de mejorar la capacitación en esquila máquina y manejo de praderas también está pendiente un convenio con conservación internacional otra ONG conservacionista y una ONG local en el sur del país Prometa ¿no? y otros que están en agenda ¿no? entre las necesidades bien propias de la organización como organización está tener un centro de gestión propio donde tenga oficinas centro de acopio etcétera contar con un instrumento que guíe el trabajo de la institución mejorar la personalidad jurídica por el momento estamos con una personalidad jurídica que nos limita para hacer otras cosas entonces queremos ampliarla y ampliar su equipo técnico ¿no? para ejecutar proyectos y buscar financiamiento para proyectos para los desafíos que se han mostrado ¿no? eso básicamente para que conozcan un poco cómo funciona la COFIP la organización nacional en Bolivia Muchas gracias Daniel A ver entonces ahora voy a dejar la palabra a Carlos Erz para concluir pero antes quisiera solo avisarles que mucha gente ha preguntado por las presentaciones y les vamos a enviar a todos las presentaciones de las tres conferencias Carlos te dejo la palabra Gracias Mariano este bueno buenas buenas tardes ya para todos ¿no? y este primero señalar que esta es una importante jornada de para compartir en particular el tema de la vicuña ¿no? nos hemos salido del tema de la de la alpaca pero mantenemos en el tema de los camellios americanos en el tratamiento de una especie que tiene una un tipo de comportamiento más silvestre por lo tanto tiene otra lógica de manejo ¿no? que la diferencia evidentemente de los animales domésticos ¿no? en cuanto a su también a su propiedad como una especie más de manejo y aprovechamiento comunal este y que tendrá elementos comunes evidentemente ¿no? pero también creo que es importante al definir las estrategias de intervención y una agenda de desarrollo para la gestión de los camellios sudamericanos pensemos también en tratamientos diferenciados ¿no? es importante tomarlo en cuenta y creo que vamos a seguir este tipo de conversaciones un tiempo más el seminario lo permite ¿no? porque además estamos abocados a partir de este de este seminario en tratar de de comprender bien a partir de las experiencias innovadoras que se vienen desarrollando tanto en Perú y Bolivia ¿no? este cómo vamos construyendo cómo vamos visibilizando esta problemática o los desafíos que presenta el asociatudismo la tecnología la innovación ¿no? este en la cadena de valor ¿no? pero en la lógica de los productores locales y ese es el punto de partida de ese sustancial ¿no? estamos acabando una primera fase ¿no? de conferencias de intercambio de temas centrales ¿no? de de diríamos de este experiencias que se han venido desarrollando en el sur ¿no? a partir de estos conceptos esta forma de entender la dinámica tanto albaquera como de de las vicuñas ¿no? continuaremos estas estas conversaciones tenemos además que compartir con ustedes ayudas memorias para ir entendiendo los puntos ejes de de estas conversaciones ¿no? y ahora entramos en una segunda fase ¿no? en la cual vamos ya a trabajar intercambio de experiencias productivas ¿no? intercambio de prácticas innovadoras y tecnologías ¿no? entre los este tenemos actores locales productores criadores ¿no? entonces este tenemos un primer tema que tiene que ver cómo se organiza y se maneja un programa de mejoramiento genético ¿no? este reitero es con las familias campesinas productoras técnicos profesionales a tener un diálogo no solo técnico un diálogo intercultural es importante señalar ¿no? también académico ¿no? este en Perú y Bolivia ¿no? este está este primer digamos este diálogo ¿no? este intercambio de experiencias este se piensa hacer con con Carlos Renieri ¿no? de la Universidad Camerino con la Universidad San Andrés en La Paz ¿no? con la Universidad de La Molina en Lima pero articulado con la con el saber local ¿no? y intercambio de experiencias ¿no? este tenemos un segundo un segundo taller ¿no? que es la definición o de identificación de las políticas nacionales y locales para poder apoyar y fortalecer los programas de mejoramiento genético ¿no? este igualmente con la misma lógica ¿no? y en este caso con un intercambio también entre entre asociaciones de productores de criadores ¿no? y también con las universidades ¿no? este mencionadas y otras más ¿no? y con ONGs ¿no? este primer evento el primer taller diríamos intercambio se propone hacer el 19 de noviembre ¿no? igual a la misma hora el segundo vinculado a las políticas nacionales sería el 3 de diciembre igualmente y hay un tercero este año ¿no? que tiene que ver con las experiencias de trazabilidad de la fibra y cadena de valor del proceso industrial desde la clasificación de esta fibra ¿no? hasta lo que es su peinado ¿no? a nivel de tops y el valor agregado que está hasta la producción de hilos ¿no? este igualmente ¿no? ahí vamos a intercambiar experiencias ¿no? con tanto asociaciones de criadores o productos locales ¿no? como también con experiencias técnicas académicas ¿no? entonces son los tres seríamos eventos no lo desarrollo mucho más porque habrá también en su momento una presentación una difusión más precisa más puntual del contenido de cada uno de estos talleres de intercambio ¿no? como siempre estamos actuando en este seminario ¿no? reiteramos que el seminario tiene otra vez ¿no? como metodología este conjunto de eventos de actividades conferencias de mesas de intercambio ¿no? como componentes este digamos acumulativos ¿no? de saber de intercambio de conocimiento ¿no? y que van poco a poco sumando ¿no? este una serie de aportes ¿no? que van a terminar finalmente en el propio evento del seminario que veamos cómo se encuentra la situación en el país para hacerlo de manera presencial o semipresencial dependiendo de los protocolos que se definan ¿no? cabe señalar que reiteramos que este seminario está siendo organizado por Calpes por Coproca ¿no? por el CBC ¿no? ISCO Seminia de Romagna Italia ¿no? y Proyecto Mondo ¿no? Embrale Italia ¿no? pero esta vez también añadimos ¿no? la colaboración ¿no? la participación en esta parte ya del seminario ¿no? del Centro de Investigación y Capitación Campesina SICA de Apurila ¿no? que tiene también una importante experiencia en el manejo de camélidos dominicanos en Apurímac ¿no? eso como una este diríamos este introducción a la segunda parte de este seminario ¿no? y esperamos también seguir recibiendo los aportes vuestros este y la digamos tener la convocatoria de hombres y mujeres especialistas técnicos académicos ONGs y en particular de los propios productores locales ¿no? para quienes justamente está dirigido lo sustancial de este seminario ¿no? eso y muchísimas gracias ¿no? y esperamos seguir compartiendo con ustedes los diferentes medios que tengamos gracias Marión cerramos cerramos ahí no sé si Andrea cierra bueno para cerrar gracias Carlos gracias a todos los panelistas los expertos al ingeniero Daniel gracias Willy de Schneider gracias gracias a la ingeniera Karina al doctor Marco lamentamos mucho los problemas de conexión y bueno David Juan Ana Juan de Dios muchas gracias por todo el soporte el acompañamiento la organización de esta conferencia gracias por supuesto a Marión y estamos bueno están todos registrados estamos a la posibilidad de seguir estando en contacto y como ya adelantó Carlos vámonos a encontrar también en los talleres muchas gracias buena que tengan buen provecho buen almuerzo buena cena para nosotros en particular a las personas que han expuesto el día de hoy compartiendo toda su riqueza de experiencias públicas y también periodo locales bien y todos a cuidarse por favor muy buenas tardes